Bienvenido a una nueva transmisión de Pasión de Hinchas, fecha 4 de la primera vez del Fútbol Femenino Zona Centro para Boston College, Unión Española, dos equipos que vienen con realidades casi similares Boston en el primer lugar junto también a la Unión Española Recuerda que Unión viene de ganar por 3 a 1 en Cerro Naya el fin de semana pasado ante O'Higgins de Arranca o a lo mismo lo propio Boston College, las Islas de Maipú dirigidas por René Bueno, no me encuentro solo, me encuentro junto a Coco Estadela en la labor de comentario y también en la labor de cámara a Cristian Yanes Muy buenos días Coco Buenos días Jerco, sí, ya estamos aquí en el estadio Santiago Buenas para vivir este partido maravilloso entre Unión Española y Boston College Bueno, sabemos que Boston viene también de haber ganado, su primera fecha estuvo libre la segunda goleó a los pies de una sola jugadora, la tercera fecha también ganó por la cuenta mínima y por su lado también Unión Española viene de vencer a su primer partido también por goleada a Deportes La Serena la segunda la tuvo libre la semana pasada, ganó por 3 goles a 1 a O'Higgins en el municipal de Cerro Naya Sí, un gran partido brindado por la Unión Española, recuerdo ahí Dolete, Estefany Roja y también de Verónica Riquelme Vamos a ir rápidamente con las formaciones de Boston College Con la 1, la hora para Caracas, 20 Nicole Cornejo, 3 Catherine Urrea, 13 Nadia Toro, 5 diseña Carrasco 11 Patricia Baeza, 7 Sonja Kiffy, 12 Ivette Campos, 10 Andrea Riquelme y con la 14... Correcto y en Unión Española tenemos con la número 1 a Daniela García, la arquera de las hispanas la número 2 Dafne Garrido, número 3 Yesenia Quirós, la 4 Catalina Alarcón, 5 Yesenia Arena, 6 Roxana Palma, 7 Nelida Davis, 8 Andrea Cerda con la 9 Janet Tobar, la 10 Estefany Rojas y la número 11 Verónica Riquelme Cuando ya está por pitar la árbitra Eugenia Mondoca porque arranque este primer tiempo por la serie adulta, Coco Correcto, así que ya estamos esperando, las muchachas están tomándose ya las respectivas fotografías de equipo ya Unión Española completamente formada, esperando solamente que Boston tome su posición Sí, una escuadra de Boston College que como lo sabemos casi siempre, un 3-5-2 que siempre gusta mucho en el equipo de René Agüero, me recuerda mucho el equipo del Vichibori ya que también es una defensa en los segundos tiempos para colocar una delantera y ser un equipo más ofensivo La formación también, demostremos, son los dos punteros, así que los dos equipos punteros vamos a ver cómo se desarrolla y ya está a punto de partir el partido con el árbitro Eugenia Mondoca que le da la pitazo inicial y sale jugando Boston College a través de la número 7 Sonia Kiffey la goleadora del equipo está tratando de jugarse hacia atrás con Nicole Cornejo que lentamente retrocede el balón para juntarse con Katherine Urrea por el costado izquierdo levanta la mirada, trata de formarse y la marca siempre atenta de la jugadora Anelida Davis bien atenta y cuidado con ese golpe, casi fue una mano sale jugando la número 10 de Boston College Anderri Kelme trata de formar por el otro costado abriendo el juego por el costado derecho con Ivette Campos quien intenta la marca y siempre atenta Catalina Larcón cuidado, llegó la defensa hispana, prefiere jugar hacia atrás con Yesenia Quiroz y trata de quitar el balón, un error, lo perdieron lo recupera Boston College ahí en la línea, en el lateral otro error y vuelve a recuperar, ahí queda todo cancelado la asistente número 1 Renata Videla en marca tiro libre para Unión Española Sí, un Boston College que inició con todo, está de local quiere ganar con su público aquí en la comuna de Maipú, Coco Correcto, y sale jugando rápidamente las hispanas aquí para que la reciba Davis siempre Davis, la número 7 Anelida Davis se intenta juntar por el otro costado lo va a pasar, efectivamente Stephanie Rojas ahí porque Davis, Davis en el área Davis y la marca ahí del Boston la marca eterna de la número 3 en Nadia Toro Nadia que prefiere reventar el balón hacia el costado y lo recibe ahí la capitana, un pequeño error y vuelve a los pies de las hispanas a través de la jugadora número 6 Roxana para tomar nuevamente el balón otro error, lo recupera sale jugando por el lateral derecho bastante ya compromiso del balón Unión Española con el dominio por completo de los primeros minutos Yerco, y ahí revienta la jugadora siempre atenta Laura Guajardo sacará la portera del Boston College en el minuto número 2 Un gran remate de Verónica Riquelme pero que encontró muy bien en el arco y aquí sale jugando el Boston rápidamente con la jugadora número 7 Sonia Kifi la goleadora del equipo ahí en el centro de la cancha se junta con su capitana y siempre atenta a la número 5 Yesenia Carrasco para tratar de habilitar al otro costado por Ivette Campos ahí viene adelante ahí pero Daniel García muy atenta, quiere jugar rápido juega Unión Española en área propia Yerco Y una escuadra de Unión Española que busca el contraataque y también el ataque directo para batir a la portera Laura Coco Dafne Garrido queda cortita, no alcanza a llegar y Sonia Kifi Sonia Kifi por el lateral izquierdo es quien lleva el balón con la marca siempre de Dafne Garrido prefiere jugar hacia atrás y encontrarse con Katerin Urrea, ahí cuidado Error, rápidamente intenta Verónica Riquelme adelantar muy atenta a la defensa del Boston va a salir, va a reventar que buena jugada Katerin Urrea ahí para tratar de salir formando desde el centro de la cancha recupera Unión Española una jugadora hispana en el suelo Yerco Sí, una jugadora en el piso bueno, ya vamos a entrar en tres minutos de esta primera etapa dos equipos de mucho estudio pero un Boston College quizás mostrando más atractiva y obviamente con mayor peligrosidad cosa que tiene que tener mucho ojo en zona ofensiva la escuadra de Unión Española Correcto, y fue lateral para las locales, las del Boston y sale jugando rápidamente Carla Pavés pierde el balón ahí en el área defensiva de las hispanas para que recupere el balón la número nueve es Yerco Tobar quien intenta jugar en el centro ahí siempre atenta la número seis Roxana Palma Roxana Palma quien, un pequeño error recupera el Boston rebota en una arquera de las hispanas trata de salir jugando la española en el costado derecho pero hay otro error en la defensa y Boston College quien intenta atacar prefiere adelantar y ahí siempre atenta Ivette Campos va Ivette Campos Ivette Campos quien se quiere juntar con quién con las goleadoras Sonia Kiffi siempre atenta ras de piso no lo consigue se le cruza Andrea Cerda va a reventar la defensa de la española ahí prefiere enganchar y conectar aquí con la número diez es Estefany Rojas en el centro pero queda todo anulado por la defensa Andrea Riquelme la número diez del Boston Yerco sí, cuando Solombo Tola que está en su antena esta transmisión de pasión de hincha Roda Balón Tercera Giselle Toro y a Estefany Fernández en esta temporada entre Boston College y la una en española uy, se atreve Sonia Kiffi desde fuera del área y siempre atenta la jugadora la arquera Daniela García para salir jugando rápidamente cuidado que está avisando ya Boston College ahí con la goleadora que sabe que es ansiosa ansiosa por los goles Sonia Kiffi que recordemos que en el primer partido de Boston College los cinco goles por los cuales con los que ganó el equipo de Maipú fueron de la jugadora Sonia Kiffi y ahí está jugando en el área defensiva la Boston College un pequeño error remata desde fuera del área una jugadora de la Unión Española y será saque de meta para el Boston una Unión Española que poco a poco empieza a meter en el partido y eso tiene que estar atenta las defensoras del Boston College de Maipú en base a la reconversión defensiva si es que no quieren pasar sus obras en su propio derretaguardia Correcto y cuando estamos ya en los cinco minutos y medio y estamos a cero a cero aquí en el estadio Santiago Buera siempre atenta intentaba entrar Nelida Davis otra de las delanteras potente que tiene el equipo de la Unión Española ahí la jugadora la defensa Jeanette Tobar en el suelo tratando de esquivar un balón recupera el Boston es Sonia Kiffi quien se lleva el control del balón con la marca siempre de Dafne Garrido Sonia Kiffi ahí para tratar de conectar con Andrea Riquelme queda todo cancelado rebota nuevamente la jugadora del Boston que tiene el control del balón se llama acusa un golpe en la cara pero finalmente es Andrea Riquelme quien detiene todo la jugadora del Boston la árbitra Eugenia Mondaka cobra finalmente tiro libre para Unión Española si una más que nada para Boston College de Maipú que ya tiene obviamente una posibilidad toda es clara de anotar en seis minutos de este primer tiempo con un tiro libre en sí correcto y será la capitana la número cinco Yesenia Carrasco la que esté a cargo de lanzar ese balón será directo al arco ahí ya estamos vemos y escuchamos a Daniela García como le dan las instrucciones a su barrera compuesta por tres jugadoras de la Unión Española y solamente esperando el pitazo para que se le dé inicio a este balón detenido veremos si se abre la cuenta para las locales y ahí va la número cinco Yesenia Carrasco quien intenta hacia el centro y un poquito corrido ahí de todas maneras iba a llegar Daniela García será saque de meta para Unión Española y lo tuvo más bien en el cuadro de René Agüero pero no pasó tantos peligros en zona defensiva de la escuadra de Unión Española que apuesta por el contraataque sale jugando la Unión García quien revienta al centro de la cancha el sol ya un poco molesta a las jugadoras ya que tenemos un sol pensamos que iba a ser un poco más de frío hace bastante calor y ahí va el Boston va el Boston a través de Sonia Kiffey pero más atenta Andrea Cerda de la Unión Española quien reviente ese balón fuera de la cancha y será lateral ofensivo defensivo bien digo para Boston College una escuadra de Unión Española que juega en base a la técnica construida y también a la reconversión ofensiva de sus volantes como lo son Sonia Kiffey también y Bet Campos cuidado ahí que viene el Boston y está al frente del balón Yesenia Carrasco para intentar reventar levantado globito un poquito exagerado será otra vez saque de meta para Unión Española si lo tuvo nuevamente el Boston por medio de Yesenia Carrasco en ocho minutos este primer tiempo se mantiene la paridad aquí en el Santiago de Bueras de Maipú ya intenta llegar Yanet Tobar no alcanzó quedó cortita sacará lateral el Boston College quien ya comienza a mostrar sus primeros indicios de que quiere abrir el marcador sonia Kiffey muy atenta para recibir cualquier tipo de balón y poder adentrarlo por otro lado tenemos en la Unión Española Verónica Riquelme que hizo dos goles lleva cuatro goles ya en su global de los dos tres partidos que ha jugado Unión Española y aquí comienza y sigue el juego en el centro de la cancha para habilitar a ella es Nélida Davis es Nélida Davis frente a frente a la portera no alcanzó a llegar y Laura Guajardo se queda con el control y dominio del esférico Yerco si lo tuvo más que nada Nélida Davis pero muy bien la portera Laura Guajardo para achicar lo que puede haber sido porque no el 1 a 0 de la Unión Española y ahí en el mano a mano estaba Sonia Kiffey la jugadora del Boston junto a Dafne Garrido quien definitivamente es la hispana quien se queda con el control del balón y a intentabilitar Stephanie Rojas a la otra jugadora a Verónica Riquelme la número 11 de la Unión Española la otra goleadora que tiene y aquí intenta armar nuevamente el juego la Unión a través de Stephanie Rojas por el costado derecho ahí para juntarse con quien con la número 7 Nélida Davis Nélida Davis que le está avisando ya hace bastante rato que quiere abrir el marco la jugadora del Boston Katherine Urrey será tiro de esquina para Unión Española no más viene saque de fondo para el conjunto de las águilas de Maipú que siguen igualando 0 a 0 en 9 minutos ya este primer tiempo cuando saludamos a Sergio Guerrero por el Face on Light de Pasión de Hincha sale jugando el Boston largo para que le llegue a su contrincante su Unión Española que tiene nuevamente el dominio del balón y ahí se le cruza con una patada voladora a Sonia Kifi para recuperar y bloquear ese juego y ahí trata de habilitar a la número 14 Carla Pavés que estaba bastante adelantada todo anulado será tiro libre indirecto para Unión Española Yerco si una un partido de tu a tu tanto para Boston como para la Unión haciendo quizás también un buen trabajo de las zonas defensivas ambas escuelas para no pasar malos ratos que pueden ser por medio de los goles y prefiere jugar cortito y cerquita a la Unión Española para armarse desde atrás y llegar al pase cortito adelante al arco tratando de nuevo y siempre atenta Verónica Riquelme quien quiso sorprender a la arquera Laura Guajardo más atenta estaba la defensa del Bostocera lateral para las hispanas cuando obviamente no puedes no puedes pasar al territorio enemigo hay que defender y eso lo está haciendo de buena manera Boston College en base a la reconversión defensiva junto a Nicole Cornejo Catrin Urrea y también Camila Peña y salió jugando la Unión Española cobraron una falta jugará Boston College en área propia será lateral finalmente el que saque las que visten de amarillo hoy en esta mañana de día domingo recordemos que estamos transmitiendo la cuarta fecha del campeonato femenino de primera B correspondiente a Unión Española versus Boston College aquí en el estadio Santiago Bueras de Maipú donde tenemos ya 12 llegando a los 12 minutos y el marcador sigue a cero cuando la Unión Española intenta salir a atacar pero ahí muy atenta la defensa de Boston College para tratar de habilitar ahí un pequeño error estaba poco atenta Verónica Riquelme será lateral para Unión Española y poco a poco empieza a ingresar Unión Española al cuadro de la Fuera Roja femenina a la zona defensiva de Boston College va a ir a buscar la pelota la jugadora de Unión Española que es Stephanie Rojas correcto será entonces Stephanie Rojas la jugadora que saque este lanzamiento de esquina finalmente que es cuando ya vemos a toda Unión Española casi toda la Unión Española en área pequeña para recibir ese balón que será por la misma jugadora que lo fue a buscar será entonces la número 10 Stephanie Rojas que lo saque largo ahí pero siempre atenta Sonia Kiffey la más alta del equipo del Boston como se puede ver recupera a Unión Española lo pierde ahí un pequeño error Janet Tobar intentó recuperar cometió falta ese tiro libre para el Boston si una fea falta de parte de Janet Tobar pero que provoca un lanzamiento libre favorable para el equipo de las Águilas de Maipú aquí en el Santiago Veras Correcto y será tiro libre entonces para las del Boston College tratando ya de formarse toda Unión Española bien atenta al otro costado la arquera la escuchamos aquí a Daniela García como intenta dar indicaciones y saca largo ahí para que rechace sin problema la jugadora de la Unión se le cruza ahí Davis es Nélida Davis quien intentó habilitar ese balón y Sonja Kifi que lo recupera por el costado izquierdo es Sonja siempre Sonja Sonja ahí para juntarse con Katerin Urrea Katerin Urrea y la pérdida pero la trata de recuperar y no lo consigue es Unión Española que tiene nuevamente el control del balón ese tiro lanzamiento lateral para Unión Española Yerco sí, lateral la ofensiva para Unión Española cuando se lo vamos a nuestro compañero de labores a Bregan fue una feliz pascua una feliz pascua para todos los amigos de Pasión de Hincha también Coco Feliz pascua para todos también los que nos están escuchando aquí no hay huevitos las chicas no pueden comer huevitos y aquí sale jugando rápidamente el Boston College con la goleadora Sonja Kifi Sonja Kifi la marca de cuatro jugadores de la Unión Española prefiere devolverse armarse hacia atrás conectar por el costado Andrea Riquelme para habilitar ahí a Carla Pabez Carla Pabez y el mano a mano con la arquera Daniela García quien se tiró al suelo nomás dijo esta es mía no la permito y sale jugando rápidamente para encontrar a Janet Tobar la número nueve de la Unión Española con marca de dos jugadoras la bajan es tiro libre para las hispanas y lo que tuvo el equipo de Boston College de Maipú pero bueno estuvo esplendidísima la portera de la Unión Española cuando había carga Nelia Davis Coco correcto con esa habilitación de Stephanie Rojas maravillosa pero más atenta estaban las defensas del Boston College y otra vez lo intenta Unión Española y ese remate desde fuera del área de Dafne Garrido para que rebote en la defensa lo recupera el Boston sale jugando sin problema con Andrea Riquelme en el centro y la marca de la número seis es Roxana Palma que no la deja no la deja y el mano a mano Roxana Palma en el mano a mano y gana el balón finalmente será lateral para el Boston Yerco si cuando se lo vamos también a Javier a de la Peña a Miguel Cáceres y también a Temara a Jofre ya noticen acá va a jugar el Boston el lateral a través de las manos de la número tres es Katerin Urrea quien sale jugando y se junta ahí al tiro al tiro con Andrea Riquelme Andrea Riquelme quien se devuelve otra vez es Urrea Urrea y al otro costado con la número cinco Yesenia Carrasco la capitana no alcanza a llegar rebota en una jugadora de la Unión pero vuelve a estar en el control de la Boston College cuando intentan entrar y ahí casi casi la dejó pasar Sonja Kifi será lateral para Boston College Yerco y Boston College que busca ansiosamente la tiene construido buscando a Sonja Kifi también a Andrea Riquelme las jugadoras quizás que aportan más dinamismo a la escuadra de René Agüero Coco Correcto y saca rápidamente el Boston College para salir jugando con Sonja Kifi que la quiso reventar rebotó en una jugadora de la Unión Española y sale jugando Armando el balón la Unión querían habilitar ahí a la siempre atenta Verónica Riquelme más atenta estaba la defensa del Boston College será lateral otra vez para las hispanas hubo una Unión Española que en base al contraataque y a la rapidez de Nelia Davis y Verónica Riquelme es una de sus mayores virtudes la velocidad junto al juego de Verónica Riquelme junto a Nelia Davis Correcto y ahí cuando quiso intentarlo sigue con el dominio del balón la Unión Española le reclaman ahí una despiste un despiste de la número 7 de Nelia Davis que tenía una habilitación maravillosa recopera el Boston sale jugando a través de Sonja Kifi Sonja Kifi ahí que se quiere juntar y se junta efectivamente con Andrea Riquelme pierde el balón rebota otra vez la recupera Nadia Toro la número 13 de las amarillas para armarse hacia atrás y seguir jugando en el centro de la cancha lo perdió es otra vez Unión Española quien remata para encontrar a quién a quién es Verónica Riquelme la número 11 que van con la marca de dos jugadoras del Boston College no lo consigue revientan el balón y será lateral para la Unión es una Unión Española femenina que busca la amplitud busca también el ataque construido haciendo un gran juego con Andrea Cerda con su grande creativa Stephanie Rojas para batir la resistencia la portira Laura Guajardo pero se encuentra bien con el bloque defensivo de Nicole Cornejo junto a Catherine Urrea muy correcta la defensa de la del Boston College siempre atenta ahí y juega en el centro de la cancha la Unión Española a través de Daphne Garrido quien intenta encontrar aquí a Davis a la número 7 Enelida Davis ahí en el cara a cara con Catherine Urrea acusa una falta será tiro libre para Unión no finalmente será lanzamiento libre para el Boston College La jueza Eugenia Mondaca dijo que se lanzó solamente a la piscina la jugadora de la Unión Española por eso va a ver saque de fondo favorable para Boston cuando salamos acá a Erika Toledo dale hija Anelida Davis él es la mejor Roxana Palma igual y también saludar a Giseltoro saludos pasión de hincha éxito y bendición y también saludar a nuestro compañero de labores Alberto Sacha Riquelme en la labor de fotografía hoy día y cuidado que ya viene el Boston College aquí tratando de buscar a la goleadora Sonja que fue la número 7 ahí solita y la marca de la número 5 Yesenia Arenas todo anulado estaba en posición de adelanto sacará Unión Española desde área propia Ierco si una Unión Española que ya juega en el tiro libre para buscar el juego con Stephanie Rojas que es la que intenta aportar mayor de lo mismo al cuadro de Elian Rosales Correcto y ahí manteniéndola Stephanie Rojas cuando ya llevamos 19 minutos de este primer tiempo y el marcador sigue 0 a 0 para ambas escuadras partido correspondiente a la cuarta fecha del campeonato femenino de primera BN estamos en vivo y en directo desde el estadio Santiago Buenas aquí en Maipullerco Así les cuento también a los amigos de Pasión de Incha Cayer Unión La Galera venció por 2 a 1 a San Luis en la cancha 1 Clean en sus dos series gran partido de las cementeras que no tienen cancha lamentablemente Coco Lamentable esa situación y ahí es donde hacemos el llamado también a que los dirigentes de los clubes grandes de sus mismas ramas pero donde está el dinero apoyen al fútbol femenino es lo que necesitas hay calidad hay buenas jugadoras y recordemos que viene el mundial femenino así que es hora de que le demos un poquito más de importancia a todo lo que es el fútbol femenino y el deporte para todo tipo de personas por supuesto sigue jugando aquí la Unión Española a través y jugará la número 2 es Daphne Garrido que lleva el control del balón ahí se enfrenta cara a cara con Sonja Kifi prefiere jugar al otro costado para que reciba Nelly Davis la número 7 la número 7 que se junta con Verónica Riquelme Verónica Riquelme y Roxana Palmas y atrás para habilitar por el costado izquierdo a la número 4 es Catalina Larcón para encontrar a Janet Tobar y habilitarla en el centro Janet Tobar ahí quien intenta encontrar a Verónica Riquelme se confundió se le cruzaron dos defensas de el Boston reventado el balón hacia el otro costado y vuelve a almarse la Unión desde área propia a través de su arquera es Daniela García quien encuentra ahí a la siempre atenta la número 5 es Yesenia Arenas Yesenia Arenas y Stephanie Rojas Stephanie Rojas con la número 2 Dafne Garrido en el costado izquierdo para volver al centro con Stephanie encontrar a Nelly Dadevis Nelly Dadevis ahí y esa pared maravillosa de Andrea Cerda Andrea Cerda quien se la entregó servidita en los pies más atenta a la defensa del Boston la número 20 Nicole Cornejo será lateral para las hispanas sí Andrea Cerda que aporta mucha entrega mucho quita y hartos pasos filtrados hacia sus compañeras como Nelly Dadevis cuando se le vamos acá a Valentín de W a Kevin Lepe Andrés Agüello el ex entrenador de la U Femenina adulta y sub-17 también a Julián Barrera ex relator de Pasión de Hincha Coco saludos a todos los que nos están escuchando entonces probada ahí la Unión Española desde fuera del área la jugadora Catalina Larcón se queda con el balón Laura Guajardo la arquera local la arquera del Boston quien juega rápidamente para el centro un pase largo para encontrar aquí a la número 14 es Carla Pabez Carla Pabez y el mano a mano con Daphne Garrido quien finalmente lo gana se junta con Sonja Kiffy Sonja Kiffy la marca siempre atenta prefiere lo intenta directo al arco se queda y la gana saque de fondo para la unión y juega rápidamente su arquera cuidado con ese error recuperó el Boston para volver a habilitar acá por el otro costado bien arriba Carla Pabez no alcanza a llegar otra vez se da saque de fondo para la unión hay que tener mucho con Sonja Kiffy que es una jugadora que aporta mucho en el remate de distancia en la técnica en el pase filtrado tiene que estar mucho con la zona defensiva de la unión española y tiene que ir a marcar con todo Yesenia Arenas y también Daphne Garrido cuando saludamos a Kari Catolio nuevamente vamos a las mejores jugadoras Nelia Davids y Roxana Palmanay las para y hasta amigos un saludo especial para probar de arqueros Lucas Salerncon que está haciendo un gran trabajo con las arqueras en la unión femenina correcto y juega el Boston College a través de Nadia Toro ahí para encontrar al otro costado Sonja Kiffy que encaga el suelo será tiro libre para el Boston College en 23 minutos de este primer tiempo Yerco y si un Boston College que quiere anotar el gol mediante la pelota detenida y yo sé que Sonja Kiffy es especialista en pelota detenida pero se lo va a dejar a otro compañero cuando se lo vamos al par a Don Manuel Urruti y también a Andresito Valencia le va a dar la pelota la juera Andrea Riquelme para la escuadra de las aiglas de Maipú Correcto será Andrea Riquelme la encargada de efectuar este lanzamiento libre ahí cuando la arquera la escuchemos Daniela García como le da instrucciones a su barrera compuesta por tres jugadoras y ya está a punto de dar el pitazo la orden el permiso para que pueda lanzar este balón será directo al arco buscará alguna compañera en el centro de la cancha pero ahí la vemos está frente al esférico Andrea Riquelme esperando las instrucciones de la árbitra Eugenia Mondaka quien está ya lista para darle el paso y la autorización para ejecutar este tiro libre vamos a ver si intenta directo al arco Andrea Riquelme si lo intentó muy despacito le faltó un poquito de potencia se quedó con el balón Daniela García va a salir jugando rápidamente para que llegue al centro de la cancha y ahí estaba muy atenta de nuevo la defensa del Boston College para recuperar y seguir formando la jugada desde atrás a través de Nadia Toro y ahí se le cruza la jugadora Stephanie Rojas será lateral para el Boston Yerco y un lateral ofensivo Andrea Riquelme pudo haber hecho mucho más en ese tiro libre le hubiera pegado con mucha más fuerza a ese balón detenido correcto y continúa el fútbol aquí en el centro de la cancha y se sale jugando el Boston College a través de Katerin Urrea cuando tenemos a una compañera del Boston en el suelo Sonia Kiffi lanza el balón fuera del terreno para que puedan asistir a la jugadora del Boston Yerco y completamente una en más bien en 25 de esta primera etapa han sido opciones más claras para Boston College lo hablábamos con Sonia Kiffi con Andrea Riquelme en ese tiro libre pero que le dio de manera débil y estuvo muy segura la portera Daniela García tiene mucho que por mejorar la escuadra de la Unión Española y no apostar quizás tanto al contraataque sino que más que nada al ataque construido y también a la reconversión ofensiva Coco Exactamente y ya continúa el fútbol se reanuda aquí el fútbol cuando ya tenemos 26 minutos de este primer tiempo y sale jugando el Boston College en el centro de la cancha a través de Andrea Riquelme Andrea Riquelme y la marca siempre atenta de Andrea Cerda ahí tratando de pincharle ese balón finalmente es el Boston no es Roxana es Roxana Palma la jugadora de la Unión quien recupere ese balón para darle el control a su equipo y será lateral para Boston College Saludar también a Karen se encuentra lesionada todo el éxito del mundo para ella en su recuperación y también saludar a Salud Alarcón vamos saludos a la Unión Española igual a mi hermana Catrina Alarcón apoyando desde el sur de Chile saludar a toda la gente de nuestro país también del globo terráqueo Coco Correcto saludos a todos quienes están disfrutando de este precioso deporte el fútbol que aquí ya se vive en el estadio Santiago Bueras con este partido entre Unión Española y Boston College correspondiente a la cuarta fecha del campeonato femenino de primera B cuando ya tenemos ya casi 27 minutos del primer tiempo el partido ya se puso bajo un poquito la velocidad del partido y se quedó un poco detenido así que vamos a ver cómo se encuentran las jugadoras las arqueras del Boston y de la Unión que no han tenido mayor participación en estos últimos minutos cuando ya se ha localizado y focalizado todo el juego en la esquina superior derecha de la cancha y ahí trata de salir al Boston College a través de la jugadora Andrea Riquelme pero recupera sin problema la Unión Española ahí para encontrar al otro lado a Janet Tobar Janet Tobar para juntarse con Verónica Riquelme Verónica Riquelme que no dejó que saliera ese balón se quebra engancha y va a encontrarse con quién con Stephanie Rojas es Stephanie Rojas aquí siempre atenta Andrea Cerda Andrea Cerda ahí para conectar con Verónica Riquelme un poquito basado un poquito desviado le faltó precisión era buena era buena avisaba la Unión Española en 28 minutos Yerco un paso magistral vendría a lo de Senia pero no a llegar Verónica Riquelme para Boston College de Coco uy lo dio por perdido se le cruzó a Keefi que no perdona remata pasa a la portera se queda con el balón será saque de fondo para la Unión Española Yerco y si un Boston College que está aprovechando muy bien las transiciones de defensa ataque y también en los contraataques porque tiene una jugadora velocísima como Sonja Keefi que cuando tú le das un espacio es capaz de anotarte un gol en cualquier minuto Coco Correcto muy ágil la jugadora del Boston College la número 7 Sonja Keefi que también es la goleadora de este equipo recordemos que en su primer partido Boston ganó por 5 goles a 0 los 5 goles fueron de la número 7 del Boston Sonja Keefi cuando aquí ya continúa el juego y sale la Unión Española a través de Verónica intentando encontrar a Verónica Riquelme la número 11 no lo consigue lo pierde pierde el balón la Unión Española en el centro de la cancha y sale jugando Nadia Toro la número 13 del Boston College que levanta la mirada para encontrar a quien a la otra compañera era Carla Pavés Carla Pavés que no lo consiguió la marca más atenta de Yesenia Quiroz será lateral para el Boston Boston College que sigue construyendo sigue atacando de una manera muy vertical asociándose mucho con Andrea Riquelme y Sonja Keefi que son las agentes que aportan el dinamismo y la verticalidad para el cuadro de René Agüero y va a salir jugando rápidamente aquí el Boston College cuando ya estamos llegando a los 30 minutos a la media hora la primera media hora de este partido cuando ya está Carla Pavés frente al balón ahí en el face to face con Yesenia Quiroz la revientan será lateral nuevamente para el Boston y un Boston College que en cuanto ya en 29 el primer tiempo sigue atacando de una manera bien construida tocando siempre los balones hacia Andrea Riquelme o Sonja Keefi para aportar en la velocidad sacará entonces el Boston era tiro libre finalmente lo que se le concedió al equipo local ahí cuando ya vemos a la jueza era Eugenia Mondaca quien estaba dándole las instrucciones a la muralla a la defensa ahí que tiene el conjunto hispano cuando ya se va a preparar aquí el lanzamiento libre y espera todo el Boston College en área pequeña ahí para encontrar aquí a la compañera GOL 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 del Boston College aquí de local un pequeño error ahí en la defensa y la arquera Daniela García que pierde el control el dominio del balón más atenta estaba la jugadora del Boston College para rematar ahí y sin piedad el 1 a 0 Yerco una gran definición de la jugadora de las Águilas de Maipú le pegó con el alma seco de Vieno nada pudo hacer la portera Daniela García y es el 1 a 0 favorable para el elenco de Reina Güero correcto y rápidamente sale jugando la Unión Española porque quiere empatar este partido quiere empatar este partido y esperemos que esto sea una inyección para que le pongan un poquito más de velocidad ahí está nuevamente el balón en el control de las hispanas para recibir Nelly Davis Nelly Davis ahí la marca de Katerin Urrea Katerin Urrea quien remate será lateral para el Boston un Boston College de Maipú que gana por 1 a 0 amigos de Pasión de Incha 31 día de la primera etapa jugando muy bien Sondiakifi de una manera bien colectiva que es lo que pide siempre René Agüero a su origen tanto en la categoría adulta como sub 17 Coco correcto y aquí sale jugando rápidamente uy cae al suelo una jugadora la bajan a la jugadora del Boston era para tarjeta si podríamos decirlo si de la número 2 no lo concedió la jueza prefirió darle la así es cuando saludamos acá a Giseltoro nuevamente a Vicente Salas y a Salido Alarcón quien dice vamos fuerza la Unión Española que se puede que tiene que buscar quizás más en la Furia Roja Femenina el ataque construido y el trabajo en equipo para por lo menos igualar este encuentro aquí en Maipú se encontró con la defensa muy atenta de las hispanas para que salga jugando rápidamente Nelida Davis Nelida Davis y encontrar aquí a Stephanie Rojas no la alcanzó la recupera el Boston vuelve a armarse otra vez todo el juego en área española y ahí y ahí un pequeño error detuvo el balón Nelida Davis para salir jugando con este rojas ahí va a la número Janeth Tovar Janeth Tovar y el face to face ahí con la defensa de Boston College Janeth Tovar y que la resiste Janeth Tovar y quien la acompaña quien la acompaña ahí para se lo saca se lo sube no finalmente salió fuera del terreno de juego será tiro libre para la Unión Española Yerco y más que nada favorable lanzamiento de esquina favorable para la Unión en sí Sí, correcto una pequeña confusión era lanzamiento de esquina para Unión Española ahí bien atenta ya ejecutado Laura Guajardo se queda con el balón juega largo el pase al centro de la cancha y ahí estaba siempre atenta la número 3 era Yesenia Quiroz quien tenía el control de balón en la Unión Española para recuperar volver a armar el juego desde atrás ahí la pide Stephanie Rojas la número 10 de las hispanas la número 10 quien quiere juntarse aquí y habilitar a Verónica Riquelme la número 11 la goleadora también del equipo de la Unión Española cuando tiene el control completo en 4 o 5 jugadoras de la Unión el balón se encuentra y no quiere despegarse solo falta el gol solo falta el gol dice lo tiene Tobar lo tiene Tobar y se junta con Verónica Riquelme es Riquelme que la mantiene es Riquelme que la mantiene y se junta con la número 8 la número 8 ahí quien intentaba rematar era Andrea Cerda Sele perdió el balón lo recuperó el Boston College y otra vez intenta habilitar aquí a Sonja Kifi es Sonja Kifi en el final con la bajan a la jugadora la bajan limpiecito siga jugando y sale recuperó como recuperó ese balón otra vez es el Boston quien intenta a través de Yesenia Carrasco ahí para encontrar a la a la arquera a la número 8 a quien a quien se la pinchó la defensa de la Unión sale jugando Catalina Larcón Catalina Larcón para encontrar a Verónica Riquelme que reventó el Boston se cruzó será lateral para las hispanas es más que nada una gran barrida de la jugadora de la Unión Española Yesenia Arenas como Espartana la medida para no dejar avanzar ahí a la jugadora Sonja Kifi y Coco correcto cuando aquí ya se ve como la Unión Española ya le provocó le provocó cosas el gol del Boston College está poniéndole más potencia está más atenta también la defensa evitando cometer los mismos errores que se cometieron en la ejecución del primer gol solo un detalle son errores de defensa y el cuadro de Verónica Riquelme desde fuera en la área largo y casi rozó el traveseño asustadísima Laura Guajardo será saque de fondo para el Boston era el empate para los pies de Verónica Riquelme 35 y es la primera etapa pero esto sigue 1-0 a favor del Boston College de Maipú correcto un juego recordemos que estamos transmitiendo el partido correspondiente a la cuarta fecha del campeonato femenino de primera B aquí en el estadio Santiago Buenas cuando post este partido ya a las 12.15 12.30 viene el encuentro entre Boston College y Unión Española sub 17 para que se mantenga en la sintonía de pasión de hincha bien atento aquí llevándole a ustedes el partido y el fútbol femenino a sus casas así es con el gran gol de Andrea Riquelme desde los 28 de la primera etapa con la número de isla que te decía que aportaba mucho enemismo y también balón filtrado y harta entrega a este cuadro de René Agüero correcto muy atenta ahí en el rebote que pasó en la pérdida que tuvo la arquera Laura Guajardo bien digo Daniela García la portera de la Unión Española y ahí más atenta estaba Andrea Riquelme que a los 28 minutos entonces abre el marcador a favor de las locales del Boston College Yerko así es cuando salamos acá Erika Toledo vamos si Janely a David queda tiempo vamos Roxana Palma saludos Costa Rica envíame la narradora pura calidad te están diciendo acá Coco muchas gracias muchas gracias se hace todo y se estudia todos los días para mejorar cuidado que ahí viene el Boston College ahí para atacar y tratar de rematar la tenta de un jugador en el piso hubiera sido el segundo de las locales del Boston Yerko si un equipo de Boston College de Maipú que sigue ganando por 1 a 0 con gol de Andrea Riquelme y ahí lo tuvo nuevamente pero estaba en posición de delante de la escuadra de René Agüero correcto y estamos aquí ya llegando a los 38 37 y medio del primer tiempo cuando tenemos el parcial de este partido del primer tiempo 1 gol a 0 a favor de las locales de las del Boston College quienes hoy visten de amarillo completamente mientras que la Unión Española ya avisando que quiere que quiere lo quiere quiere empatar el equipo ahí vemos como la barra toda la barra de la Unión Española anima a sus compañeras mientras esperamos el lateral a favor del Boston College ahí siempre atenta será la árbitra quien dé el pitazo y no no fue necesario el sí partió seguimos aquí entonces seguimos aquí en el campeonato nacional femenino primera vez el partido correspondiente a la cuarta fecha cuando el Boston College ya se arma en el centro de la cancha a través de la jugadora número 5 Yesenia Carrasco ahí Yesenia Carrasco para encontrar ahora esa esa es peligrosa cuidado que son ya Kifi son ya Kifi que cae al suelo limpiecito dice la jueza sale jugando la número 8 Andrea Cerda para encontrar aquí a Stephanie Rojas quien habilita todas las pelotas es ella es Stephanie Rojas ahí quien un pequeño error perdió el balón lo volvió a recuperar y encuentra por el otro costado Nelia Davis Nelia Davis para juntarse y tratar de llegar ese balón a Verónica Riquelme más atenta ahí la defensa del Boston vuelve a armarse desde atrás la Unión Española a través de la jugadora en el centro de la cancha Andrea Cerda Andrea Cerda quien prefirió tocar con Stephanie Rojas y no se atrevió a rematar al arco cuidado ahí que la marca va potente y por el otro lado es Catalina Larcón quien intentó recuperar el balón lo pierde recupera el Boston College sale rápidamente jugando para encontrar a Carla Pávez cuidado que esta es peligrosa Carla Pávez será tarjeta amarilla para la jugadora de la Unión Española la número 13 Yesenia Quiroz entonces quien se lleva la primera amarilla en los 39 minutos cuando ya se veía una clara una clara llegada del Boston College Jerko si para Yesenia Quiroz fue una falta temeraria cuando ya vamos a cumplir los 39 de la primera etapa sigue ganando Boston College por 1-0 con gol de Andrea Riquelme Coco Correcto ya estamos llegando al final de este primer tiempo con este triunfo parcial de las locales del Boston College por 1-0 recordemos que el gol fue a los 28 minutos y fue gracias a Andrea Riquelme que es muy atenta ahí en ese rebote en esa pérdida de balón de la portera Daniela García se lo pinchó y adentro del red llegó el balón cuando aquí ya estamos esperando el pitazo para darle la autorización a la jugadora del Boston College para lanzar ese tiro libre cuando ya se encuentra todo el Boston en área chica bien atenta prefirió se atrevió al arco estaba Daniela García se queda dueña ama y señora del balón va a sacar largo para la unión en Jerko para buscar práctica porque se conocen bastante bien las jugadoras del Boston College cuando aquí ya recupera el balón la unión española y se lo jugó Verónica Riquelme Verónica Riquelme ahí para tratar de conectar con Lida Davis lo consigue y casi lo pierde pero lo recupera porque si lo pierde lo recupera y fue lo que hizo la jugadora número 7 de la unión española ahí para conectar con Andrea Cerda y la marca de la jugadora del Boston College será lateral una unión española que quiere despertar en base al ataque construido y también al buen andamiaje que está haciendo por el momento Andrea Cerda junto a Stephanie Rojas la número 10 de las Rojas de Cerro Navia Coco correcto y saca largo ahí Andrea Cerda para conectar con el pase con Stephanie Rojas quien lanza para el otro costado y encontrar a Catalina Larcón Catalina Larcón y el cabezazo ahí de Roxana Palma para bajar ese balón y otra vez Catalina Larcón Larcón bien digo tiene el balón para encontrarse con Cerda Cerda que levanta la mirada y quien busca es Nelly Davies Nelly Davies a la que quiso encontrar lo obtuvo lo tiene va a entrar uy siempre atenta Katerina suelta suavecita será tiro de esquina para Unión Española se dio en 42 de la primera etapa y lanzamiento de esquina favorable para la Unión cuando solemos a Karen Fresco Gana un acero el cuadro de un saludo también a Decine Quiroz solía en la zona defensiva de la furia roja femenina si muy buena la defensa ahí Quiroz la amarilla recordemos cuando saca ya Unión Española el tiro libre ahí estaba potenciándose Dafne Garrido para rematar el balón cuidado que lo pierde lo recupera y es Janeth Tobar quien intentó un poquito baja potencia llegó a los pies de Laura Guajardo quien será la encargada de sacar ese balón cuando ahí la presionaba Verónica Riquel me la toma con sus manos está esperando que se forme ya el equipo cuando ya tenemos 43 minutos de este primer tiempo y el triunfo parcial de las locales del Boston College cuando ya recupera el balón aquí Unión Española en el centro de la cancha y se trata de formar hacia atrás con Yesenia Quiroz la pintadita de amarillo la única amarilla del encuentro la tiene ella la número 3 la defensa de la Unión Española y será lateral para las hispanas otra vez Yerco otra vez para la Unión Española que busca y busca en base al ataque construido y también por medio de su juguera Stephanie Rojas que quería tomar la pelota pero cuidado que Boston se está ordenando bien en base a la reconversión defensiva correcto y cruzó el balón para el otro costado para encontrar a Dafne Garrido el balón que lo lleva a la número 2 lo recupera Sonja Kifi ahí limpiamente que hermoso un giro en 360 grados para quedarse con el balón intentó conectar ahí con su compañera quien finalmente pierde el balón y otra vez es Unión Española quien lleva el control del esférico por el costado izquierdo por el lateral izquierdo en la número 8 es Andrea Cerda Andrea Cerda que se junta con ella la que mueve el balón es Stephanie Rojas cuidado con ella Stephanie Rojas quien acusa un golpe una llegada bastante peligrosa cuando el Boston sale jugando con su voladora Sonja Kifi y ahí se acusa un empujón de la número 2 Dafne Garrido cae al suelo la jugadora número 7 del Boston College Sonja Kifi cuando tenemos a otra jugadora era Stephanie Rojas la número 10 de la Unión Española quien acusaba un golpe y se cayó ahí al suelo me pareció que era falta a favor de la Unión fue bastante dura la entrada que tuvo ahí la jugadora del Boston con Yerko y si completamente yo un Boston College que está siendo inteligente a la hora de atacar en base a su jugadora Sonja Kifi también Andrea Riquelme lo que aporta en la creación también lo que juega en zona defensiva Nicole Cornejo que por algo Coco alguna vez fue seleccionada nacional una jugadora Aza también la que tiene el equipo cuando aquí saca rápidamente el Boston College el balón se pierde al fondo de la cancha y será saque de meta para la Unión cuando termina el primer tiempo nada más dice Eugenia Mundaka tenemos el triunfo parcial aquí de las locales las jugadoras del Boston College con un gol de Andrea Riquelme a los 28 minutos Yerco así es cuando vamos a saludar a nuestros piseadores vamos con Barbería Andrépolis Santa Patrona de los Barbones encuentranos en Martirreno Peña Lolen si usted quiere cortarse el cabello ya sea para algún matrimonio algún bautizo alguna gala Barbería Andrépolis es la solución también saludar a Empanadas Il Salato la revolución del sabor las mejores empanadas de queso camarón queso chaguarma chorrellana gazaña el mejor manjar la mejor empanada de manjar nuez es Il Salato de la comuna de San Miguel y también saludar a Toti Sports la vestimenta oficial del fútbol femenino y su slogan vestimenta para ninjas futboleras que practican fútbol femenino y también que es la vestimenta oficial de pasión de hincha que siempre nos acompaña en cada transmisión y también en cada evento que vamos a reportear o difundir un Boston College de Christian de Maipú que en estos primeros 45 minutos siendo muy inteligente a la hora de atacar en base al ataque construido al gran juego colectivo de lo que aporta Sonia Kifi también Andrea Riquelme en las labores creativas junto también al buen trabajo que está haciendo en el desgaste Carla Pavés en delantera Exactamente Sonia Kifi que sale muy bien en velocidad muy buenos días para toda la audiencia y a todos los huevos de racio y a todos chiles Sonia Kifi de una manera y además lo que hace Andrea Riquelme incluso le gana las macetas de la Unión Española en ese error de la arquera García y logra convertir el 1 a 0 Yerco Completamente cuando también quiero destacar lo que está haciendo también la Unión Española son dos ideas de juegos completamente distintas Unión Española apostando al contraataque a lo que hace también Andrea Cerda en el medio terreno junto a Estefanía Rojas y también dependiendo mucho del trabajo que está realizando Verónica Riquelme pero que no ha podido avanzar andar con Rapidelle que ha sido bien anulada por la saga defensiva del Boston College de Maipú Exactamente un Boston College que es una defensa muy estructurada muy bien ordenada y también Unión Española lo que puede hacer además con Andrea Cerda que es un motor en el medio campo y hace todo el trabajo recuperar balones para buscar a Estefanía Rojas también a Nelly Davis y también lo que puede hacer la chica Verónica Riquelme que cuando tiene una te complica y además destacar lo que hace además de Sonia Kifi Andrea Riquelme también su portera que ha estado muy segura al momento de salir a cortar el balón Sigue una Laura Guajardo importantísima aportando mucho en la seguridad defensiva en el orden también a la hora de arreglar a su zona defensiva cuando también saludamos acá a Estefany Fernández a Daniela Lillo a Felipe Lepe a Don Raúl Figueroa entrenador de San Marcos de Arica femenino saludar a toda la gente de Arica de la ciudad de la eterna primavera como dicen también saludar a Camila Álvarez a Daniel Espinosa y a la delantera de Palestino Femenino sub-17 Maite Tapia exactamente bueno y también llamar a la gente que se suscriba a nuestro canal de Youtube necesitamos llegar y pasar los mil suscriptores para volver a transmitir por esa plataforma suscríbete y activa la campanita de notificaciones cuando realicemos una transmisión o ponemos algún reportaje Jerko porque es lo fundamental ya que para que así podamos no solamente depender del Facebook sino también que transmitir por la plataforma de Youtube para hacernos más virales ser más conocidos pasión de hincha en todo Chile y el planeta Tierra Cristian exactamente somos el único medio digital que transmite el fútbol femenino tanto en adulta como en sub-17 bueno nosotros hemos conversado que ya en el fútbol femenino debe realizarse una categoría sub-20 al momento que sube jugador de la sub-17 se acumula mucho el primer equipo ya es una tarea que debe empezar a trabajar la NFP con el fin que siga creciendo para bien el fútbol femenino acá en Chile y Jerko vamos a hablar de algunos de los resultados que se dieron por supuesto de la primera división Cobresal que perdió ante Temuco por 6 a 2 estuvimos nosotros ayer en el complejo deportivo más ordenoso de Puente Alto autogol de Rocío Becerra y de la Sali Tapia para las Alvinaranjas Cristian Muñoz Consuelo Berrocal Javier Apayán de Penal Nardi Guzmán en dos ocasiones Isabel López de Tiro Libre concretaron para el cuadro de Erick Martínez exactamente un cuadro de Erick Martínez que siempre esperaba lo que realizaba Cobresal después manejó cada una de las acciones un Cobresal de Carlos Cáceres que debe empezar a repetir porque Carlos Cáceres estaba suspendido pero es un Cobresal que insistimos es un equipo completamente nuevo tengo entendido que no siguió ninguna jugadora el año anterior y por eso están viviendo este momento debido a una alianza que realizaron con la Municipalidad de Puente Alto pero es algo que debe empezar a replantearse y en cambio la Sub-17 Temuco se impuso por 4 goles a 1 lamentablemente una situación que nos que cuesta expresarla porque fue muy dura para nosotros que estábamos realizando la transmisión y es un llamado para los apoderados sobre todo de la Sub-17 que no confundan el alentar con el dirigir porque eso hace desconcentrar mucho a las jugadoras Yerco sin duda alguna y también los goles para la Sub-17 para Cobresal Francesca Osorio de tiro libre Polet Fabres Jennifer Rain y Juliana León con un doblete marcaron para el equipo del Pige dirigido por Andrés Mercado Exactamente interesante que hizo Andrés Mercado jugadora destacar en Cobresal Danna Castro que fue una de las pocas que se quedó del año pasado de la Sub-17 tengo entendido que se quedaron como 6 jugadoras Natalia Lizana otra también Natalia Lizana Ivanka Castro pero Natalia Lizana no puede continuar no jugó porque estaba suspendida por lo que tenía entendido pero se notó la ausencia en la delantera de Cobresal Scarlett Gómez también que fue finalista de la Sub-17 ante Coló Coló Exactamente pero Cobresal que ahora tiene nuevo entrenador de la Sub-17 señor Rodrigo Rojas debe empezar a replantearse sobre todo sabiendo que están en el último lugar de la talla de ponderaciones Yerko y completamente un Cobresal que la tiene que pelear desde abajo bueno en base al honor como lo dice su himno contemplarse con mucho honor tienen que salir desde el fondo Exactamente bueno también tengo entendido que Coló Coló venció Fernández Vidal por 1 a 0 A Palestino A Palestino A Palestino Obviamente con gol de Justin Jiménez en la Serie A Justin Jiménez y en la Serie A Sub-17 resultado Coló Coló 3 la Palestino 0 al tiro te digo acá los goles de Geisel Prado María Jesús Tapia y Elisa Durán para el cuadro del cacique Exactamente bueno Arturo Fernández Vidal volvió a la victoria de la Serie A y venció por 3 a 2 a Santiago Wanderers partido que se disputó tengo lo entendido en San Pedro de la Paz Yerko No, no en el complejo deportivo de Mantagua donde anotaron Viviana Torres con un dulete Mariana Ollarzo para el cuadro de José Espinoza que es el Fernández Vidal y para el cuadro Sebastián López que es Wanderers Nicole Tapia y Jimena Tapia Y a Sub-17 ¿Cuánto habrá salido? Ganó Wanderers por 3 a 2 con doblete de Contanzidalgo otro gol más de Jocelyn Escobar para las caturras Tai Silva y Giselle Silva la ex recreativa portuguesa anotaron para el cuadro de las aurineras o el inmortal femenino Exactamente Bueno saludamos a la gente de Santiago Wanderers porque hay que recordar que cuando salimos de la transmisión de Audax con Santiago Wanderers nos dieron las gracias por transmitir le agradecemos el cariño y darle las gracias a toda la gente que nos sigue por nuestro Facebook Live y nuevamente pedirle ayúdanos a pasar y llegar a los mil suscriptores para volver a transmitir el fútbol femenino por YouTube para seguir difundiendo ambas categorías somos el único medio digital que transmite en Adulti Sub-17 para todo Chile y el clube de Terráqueo y además quisiera quebrar el tema de la cámara que yo estoy haciendo las labores de camarógrafo lamentablemente a veces me cuesta ver hacia allá porque el sol pega muy fuerte entonces si la gente me ayuda con las correcciones y empieza a decir si se ve el gollo o no me va a ayudar perfectamente es muy difícil transmitir con sol en contra sobre todo en la ubicación que estamos acá en Santiago Wanderers Más cuando en Andes no hay corriente, Cristian Exactamente Más que nada en Andes no hay corriente y no podemos utilizar las casetas de transmisión Yerco Completamente también cuando empataron Católica y la Universidad de Chile Jelande Granch para el cuadro de Ronnie Radonich y Natalia Cayupán para el cuadro de Raúl Aburto dolo jugado en la cancha 3 de San Carlos de Apoquindo Exactamente Universidad Católica en la adulta que tiene que ya empezar a buscar la victoria Natalia Campos no puede hacer toda la portería independiente que sea la segunda arquera de la selección nacional en la cancha juegan 11 entonces un planteamiento que Radonich debe empezar porque la sub-17 en Católica es todo lo contrario y Universidad de Chile está viviendo un complejo momento en el fútbol femenino se le fueron distintas jugadoras incluidas Gypsy Ujera que partió el 3B de tu Amazonía con María José Urrutia Nicole Sangüesa y Marjorie Hernández y también Nicole Fayre que estuvo ayer en la victoria de Santiago Mornin por 4-0 ante Iquique allá en Cabancha y Erco Sí, con tripleta de Borchela Roselor ante las Iquiqueñas y otro gol también de Catalina Carrillo mientras que en la sub-17 de Iquique que venció por 5-2 con tripleta de Catalina Guerrero y dos goles de Catrin Cubillos hermana del futbolista Misael Cubillos y por parte del equipo de Aldo Chanampa de las Bohemias Jaira Ramírez y Valentina Tapia Bueno, y en Santiago Mornin me gustaría ver y ojalá cuando me tuve una transmisión ver lo que hace Emilia Pastrán que por lo que estoy viendo es una jugadora interesante de ver y además es el contraste que se da siempre gana una serie y después pasa todo lo contrario en otra se ha visto en estas 5 fechas de la primera división Yerco 6 fechas más que nada para seguir conversando de resultados Everton en la serie adulta igualó 2-2 ante la Universidad Concepción Catrin Ojeda y Alexandra Cruz concretaron para el cuarto de Mario Vera Camila Pavés la ex Cobresal y Analia Aravena decretaron para el conjunto de Nilsson con Chadulo hecho en el centro deportivo Everton de Reñacalto Exactamente una Camila Pavés que estuvo en Cobresal la temporada pasada llega a la Universidad de Concepción toma la batuta de ser la goyadora y está reflejándose semana a semana y la sub-17 y la sub-17 Everton que venció por 3-1 al Campanil con doblete Trinidad Bernal es otro gol de Tamara Miranda y Valentina Navarrete descontó para el cuadro del Campanil Bueno y también saber que Deportes Santofagasta venció 1-0 2-1 a la serie Augusta a Audax y Talleno en la ciudad de campeones recordemos que Audax no pudo jugar en la Florida debido al partido que Audax masculino jugó con Unión en la cadera anoche en el Bicentenario de la Florida respectivamente y en la serie sub-17 por fin el equipo de Michael Abudeme logra su primera victoria 2-1 No, no, no 1-0 con gol de Paz Peña 1-0 disculpen que me confunda 1-0 con gol de Paz Peña que jugó en esta cancha defendiendo en el Boston College de Maipú Exactamente Bueno una sub-17 donde Audax logra su primera victoria después de un complejo inicio incluso veíamos que les costaba llegar al gol por fin lograron la victoria alegría para las itálicas en la sub-17 y en la serie adulta ya Magnolfi debe empezar a replantearse y ver qué sucede porque empezó de muy bien ante Cobresal y después después de ese tremendo partido que le hizo a Católica en San Carlos de Apoquindo se fue apagando y ahora debe replantearse Son Morales no puede hacer todo en ataque Yerco No, completamente Mariana García tampoco pero ayer anotó Solange Gambúa para el elenco de Flavio Magnolfi Javiera Paras y Nicole Fabres anotaron para el cuadro de las Pumas Exactamente una Andrada Gambúa que a pesar de ser defensora central tiene un buen muy buen remate incluso sobre todo para pegar a los tiros libres Yerco Sin duda alguna también para seguir informando Católica ganó 1 a 0 en la Sub-17 con gol de Catalina Musuto Exactamente Bueno Yerco es la primera vez ayer unión de la cadera en Quilín en la cancha número 1 de la NFP la que tiene tribuna respectivamente donde se juega también el fútbol Sub-19 en el fútbol masculino venció por 2 a 1 en la vista de la Sub-17 a San Luis de Quilín porque unión de la cadera femenino hace de local acá en Santiago y unión y San Luis de Quilota en el diosio Farinha por lo que tengo entendido Completamente los goles para la ULTA en las cementeras Pablet Marcel le ex autoexitaliano y Camila Silva para la escuadra de Paola Mendoza y por parte de las canarias Rosita Villalobos Exactamente y la Sub-17 fue el mismo resultado Aquí los goles fueron de Belén Flores y Christian Mardones para el equipo de las cementeras y Chris Lee González para el cuadro de Felipe Lepe que le mandamos un cariñoso abrazo y saludo Bueno, también saludar a Francisco Mada que de a poco está volviendo el viernes nuevamente estuve con unión de la cadera femenina Michel Barro que volvió y mandó muchos saludos al canal estuve con ellas el viernes pasado de verdad agradecerles personalmente por la disposición y un saludo también para Paola Mendoza que es una tremenda entrenadora y para su preparadora preparadora física la fiscal Larravera también decir que Coquín Munido perdió ante la Serena por 4-2 Bárbara González en dos ocasiones para el cuadro de Marcelo El Chelo Corrales Marcelo El Chelo Corrales Francisca Maturana con un triplete y Camila Coloma anotaron en el conjunto de las papalleras duelo jugó en el complejo Las Rosas de la cuarta región Exactamente Bueno, yo pensé que ese era el estadio de La Pampilla donde No, no, no es otro complejo exactamente Deportes de la Serena femenino en la serie adulta quiere dar incluso juega la selección chilena María Cristina Julio Yerco Exactamente Deportes de la Serena en esta fecha 2 de la zona norte también en la sub-17 también perdieron las piratas Natsumi Millones y Camila Cuello para el elenco las piratas Pia Viera con dos tantos Julieta Cepeda la delantera una gran delantera y la pancha y la pancha Quirós para el elenco Granate Bueno aquí se da que ganaron ambas series se da poco esto Yerco porque generalmente en primera y en primera B independiente de la zona se da una serie que gana y la otra es todo lo contrario y es algo que sucede mucho y depende más que nada del factor anímico son muchos factores en cambio hay pocos equipos que cada serie tiene un triunfo o cada serie logra un punto respectivamente Yerco pensando en la tabla de aponderaciones y que tal si ahora saludamos a nuestros auspiciadores nuevamente Antes de ir con los auspiciadores vamos a seguir informando otros resultados San Marco de Arica en la serie adulta venció 8-1 Copiapó con tripleto de Bárbara Álvarez Lex Colocolina Joan Beisaga Valentina López Scarlett Díaz María González y María José Castro para el elenco de Don Raúl Figueroa Sofía Pinto descontó en la escuadra de las Leones de Atacama compromiso a realizar en el estadio Canadela mientras que en la sub-17 Copiapó venció 3-0 a San Marco de Arica con goles de Sofía Martínez y dobleto de Martina Escobar y en la fecha 1 de la zona sur Rangers en la serie sub-17 perdió ante Universidad Austral con dobleto de Camila Jaeger Katrin Calbuyaue Camila Guzmán Nicole Playeman María Vargas y Carla Briso en el elenco de Nicolás Mujica el duelo fue desarrollado en el complejo Brilla el Sol mientras que en la sub-17 la Huach ganó Agustín Golido por 17-0 con 4 goles de Condanza Soccer otros 4 de Kirly Navarro 4 de Fernanda Salgado Catalina Jiménez con un doblete Genesis Palma Francisca Bando y Javier Martínez para la escuadra de las Valdivianas exactamente empezó de la zona sur también pedíles que informen cómo va Huachipato que debuta en este fútbol femenino ante Magallanes allá en la cancha 1 del complejo de Huachipato que empieza a las 13 horas de ese partido exactamente que nos vayan informando cuando empecemos la transmisión de la sub-17 acá en el Santiago Bueras y también y también algo que me comunicaron las jugadoras de cadera que para ellas no les gusta mucho que se enfrenten cuatro veces los mismos equipos durante esa temporada ese es otro tema que se debe empezar a trabajar en el formato de la primera vez sin duda hay la sub-17 que va a jugar a las 15 de 15 horas y también van a jugar Curicurido que va a recibir a la escuadra más bien de Deportes Puerto Montt a las 10 y media por eso quisiéramos saber a los hinchas de Curicó que están en el complejo Curicú Unido cómo está yendo ese partido de las curicanas ante las salmoneras mientras que en la sub-17 van a jugar a las 12 con 45 horas en el complejo de Curicú Unido Coco cuando ya está por arrancar esta segunda etapa la jueza Eugenia Mondaca que ya mira su cronómetro al igual que todos nosotros correcto y ahí da el pitazo inicial para continuar con estos segundos 45 minutos de partido aquí en el estadio Santiago Bueras partido correspondiente a la cuarta fecha del campeonato femenino de primera vez cuando el elenco del Boston College va tiene el triunfo parcial por un gol a cero recordemos que el gol fue en el minuto 28 del primer tiempo por Andrea Riquelme ya cuando aquí intenta atacar Unión Española tratando de controlar el balón es ahí a través de la jugadora número 9 Janet Tobar quien intenta conectar con Verónica Riquelme comete un error pierde el balón y otra vez lo recupera Unión Española a través de Andrea Cerda Andrea Cerda aquí que se junta con Catalina Larcón para centrar ahí al medio y encontrar a Davis Davis quien intentó no lo consiguió más atenta a la defensa del Boston College y lanza revienta el balón para el centro de la cancha para que Unión Española lo recupere a través de la número 5 Yesenia Arenas Yesenia Arenas que se junta ahí con Roxana Palmas la número 6 Roxana Palmas para intentar habilitar a Davis no lo consigue lo revienta una jugadora del Boston College será lateral para las hispanas en un minuto del segundo tiempo una escuadra de Unión Española que quiere mostrar una cara más ofensiva pero que el equipo del Boston College de Maipú quiere seguir sumando en base al ataque construido correcto y recordemos que no hubieron cambios tampoco en este segundo tiempo se mantienen los elencos tal cual estaban en el primer tiempo veíamos ahí de todas maneras en el entretiempo como hacían el trabajo de calentamiento las jugadoras del Boston College y las de la Unión Española así que esperemos que se haga algún refresco intentó ahí salir posición de adelanto será tiro libre para el Boston Jerko si para el equipo de más bien de la de la Unión Española que entró con una cara más ofensiva en este segundo tiempo cuando va a haber lanzamiento libre favorable para las Rojas de Cerro Navia correcto está ahí frente a la balón Stefi Rojas la número 10 la experta ahí en los balones preparada para que le den la autorización para ejecutar este tiro libre cuando ya está todo todo toda la defensa del Boston College atenta y ahí centra largo para que salga la arquera Laura Guajardo la arquera del Boston sin problema y sale jugando con su compañera intentaba buscar a Sonja Kiffi más atenta Stephanie Rojas ahí para encontrar a la número 9 es Tobar Tobar y Cerda Tobar y Cerda aquí por el otro costado para encontrar a Larcón es Catalina Larcón Catalina Larcón y la marca de dos jugadoras del Boston College no se complica juega hacia atrás con Yesenia Quirós Yesenia Quirós para otra vez ahí conectar con Roxana Palma se barrió la jugadora del Boston quedó el balón detenido será tiro libre para Unión Española cuando intentaban jugar rápidamente las jugadoras pero tienen que esperar la autorización de la jueza Eugenia Monda casi que sacará la número 6 Roxana Palma y una más bien la 4 Catalina Larcón en el tiro libre Coco cuando ya fue servido efectivamente era la número 4 ahí cuando rechazaba una jugadora del Boston para dejársela ahí puestita Janet Tobar la número 9 que no pudo rematar va a tratar de salir jugando el Boston College rápidamente por el centro de la cancha ahí para encontrar a la número 14 Carla Pavés Carla Pavés y la marca y siempre atenta de Yesenia Quirós cuidado Quirós que ya tiene Amarilla Quirós intentó conectar con Sonja Kifi prefirió hacia atrás cuidado que ahí perdió un poco el equilibrio la jugadora conectó sin problema con Yesenia Carrasco Yesenia Carrasco ahí para habilitar a Sonja Kifi que está mano a mano remate gol si es el 2 a 0 2 a 0 para Boston College quien apareció la goleadora la número 7 Sonja Kifi quien pone el 2 a 0 aquí en el minuto 4 del segundo tiempo Boston College 2 Unión Española 0 pero que gran definición de Sonja Kifi para la ante la salida de la portera de Nela García en la segunda diana para el elenco René Agüero quien lo gritó de manera estriónica porque quiere seguir encumbrando en la parte alta de la tala posiciones de la zona centro de primera d Boston College 2 la Unión Española 0 por donde por el Facebook Live de Pasión de Hincha para todo Chile y el planeta Tierra Coco correcto y jugó rápidamente Unión Española para tratar equilibrar el juego ahí cuando intentaban encontrar a Verónica Riquelme y ahí cuidado siempre atenta que remató su problema Janet Tobar Janet Tobar un poquito pasado no se encontró con nadie se queda con el balón Laura Guajardo la portera la guardameta ama y señora del esférico sacará Boston College rápidamente ahí la portera para el pase largo llegar al centro de la cancha para que reciba ahí la defensa de las hispanas prefirió rematar no se complicó Roxana Palma será lateral para el Boston si una escuadra de Boston College que está encendida que me imagino que el café estuvo bien cargado en el camarín para que fuera a seguir atacando la escuadra de Rene Agüero en base a lo que hace Sonja Kiffy Andrea Riquelme Carla Pavey también lo que aporta y Sene Carrasco en la zona media también Coco correcto muy buen juego de la ofensiva de del área de las delanteras de Boston College que llegan ahí siempre habilitada las jugadoras Sonja Kiffy que tiene una capacidad maravillosa de aparecer sin que nadie se dé cuenta cuando aquí ya está jugando el Boston College en el centro de la cancha con su capitana la número 5 que era Yesenia Carrasco Yesenia Carrasco para Yvette Campos Yvette Campos y la marca de dos jugadoras cae una nada dice la jueza intenta rápidamente salir la Unión Española no lo consigue lo recupera el Boston College y ahí está en el frente a frente el face to face la número 10 y recuperó sin problema Stephanie Rojas la número 10 de Unión Española ahí para tratar de encontrar a Verónica Riquelme que tuvo que bajar un poquito más y ahí se le cruzaron dos jugadoras de Boston la bajaron a la número 11 de Unión Española y será tiro libre para las hispanas Jerko a las jugadoras buenas de las delanteras rápidas se les tiene que bajar si no obviamente de manera táctica no de una manera violenta porque si no puede haber sido porque no el primero de la Unión Española Coco correcto definitivamente hay que tener cuidado ahí con la número 11 Verónica Riquelme que tiene una habilidad potente ahí para llegar sin problemas al área son pocas las características y son pocas las jugadoras que tienen estas características de aparecer sin que se den cuenta las jugadoras del equipo contrario como lo que hace Sonja Kiffy en Boston College es muy parecido también lo que hace Verónica Riquelme en Unión Española cuando aquí ya saca Stephanie Rojas largo al centro para encontrar ahí a la más alta remata se la devolvió y se la demató un alarcón desde fuera del área directo al arco y muy atenta Laura Guajardo ahí para bloquear ese balón lo saca afuera será tiro libre para las hispanas le dio la velocidad a un costo espacial lo de un rayo Catalina Ararcon y ahí la partida de Unión Española la manda al córner mostrando una destreza mejor que el 3 de Hollywood córner efectivamente era no sé por qué se me confunde el córner con el tiro libre aquí ya está esta emoción el sol que ya está subiendo la temperatura nos tiene un poquito aquí con el calor la cabeza bastante caliente y este partido muy muy entretenido que se está dando aquí en el estadio Santiago Bueras cuando ya viene jugando y sale jugando con el control dominio del balón la Unión Española se la deja ahí para que remate Katerin Urrea y encuentre a Verónica Riquelme la número 11 cuidado que esta es peligrosa cuidado que es la que quiera pero hoy se resbaló se torció el pie parece Verónica Riquelme en ese intento de llegar al área uy cuidado ahí que no podemos hay otra jugadora del Boston College también en el suelo y Verónica Riquelme que se encuentra detenida al parecer si fue bastante fuerte se vio un poquito ahí como su pie dobló ahí por el pasto tuvo una pequeña resbalada así que vamos a ver si seguirá jugando o se realizará el primer cambio ya en estos ocho minutos del segundo tiempo Yerco recordar que en la banca de Unión Española tenemos con la 2 a Sinti Marambio con la 17 Francisco Cristina y 16 Zapcadillas 13 Javier Ajofré 14 Lison Fuentes 15 Brigitte Figueroa cuando solo vamos a Carolina Reyes Vera a Camila Vargas jugadora de Unión La Coli también a Andrés Aguayo al ex entrenador de Unión Española perdón de la U Femenina Correcto y aquí ya sigue el fútbol rápidamente ahí para que sea Roxana Palma quien intente llevar ese balón la bajaron nada dijo la jueza ahí cuando remataba y reventaba ese balón la capitana del Boston College era Yesenia Carrasco ahí para detenerse observar y ver con quién conectar ahí pero más atenta Yesenia Quiroz la pintadita de amarillo ahí que está muy atenta para conectar con Stephanie Rojas la que mueve los balones sale bastante la jugadora la arquera de la Unión Española para tratar de rematar ese balón todo el equipo ya trabajando de forma ofensiva para igualar este partido cuando otra vez es Stephanie Rojas quien lleva el dominio del balón ahí para conectar con la siempre atenta es Verónica Riquelme cuidado con Verónica Riquelme cuidado con Verónica Riquelme que pasa se la lleva pero no salió ahí Laura Guajardo se tira al suelo se queda con el balón será saque rápido ahí rápido va a jugar la arquera del Boston College para conectar por el suelito ahí nomás suavecito para formar la jugada desde abajo para ahí con Sonja Kifi Sonja Kifi la número 13 es Nadia Toro Nadia Toro y Sonja Kifi otra vez Sonja Kifi que levanta intenta conectar para quien no llegó nadie alcanzó ahí la Unión Española y sigue el juego en el centro de la cancha Hierco si un Boston College que busca suavemente la técnica construida cuando cae el Boston cuidado 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 que se viene aquí la cabana y 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 la cabana Yesenia Carrasco quien tuvo el face to face ahí con Daniela García más atenta la portera de las hispanas para rebotarle ese balón de globito se lo devolvió muy despacito alcanzó a llegar a la línea la portera y salió jugando rápidamente cuando se detuvo todo el juego en el centro de la cancha será tiro libre para el Boston College Hierco así es cuando obviamente lo tuvo Yesenia Carrasco en el obviamente en cuarta de la segunda etapa una jugadora de Boston College que en la contra es muy temible correcto y sacará rápidamente que el Boston College cuando ya se prepara toda el área toda la defensa de Unión Española muy atenta ahí cuando la jugadora de la árbitra y saca al centro quien espera cuidado cuidado se la dejó puesta intentó rematar la número 11 reventó la número 2 y ve Campos desde fuera del área poquito pasado será saque de fondo para Unión Española y una Ivette Campos que aporta marca dinámica y también el remate distancia como lo veíamos ahora en 11 de esta segunda etapa sigue ganando Boston College 12-0 aquí en Maipú ante la Unión Coco exactamente Hierco aquí cuando ya se juega rápidamente el balón ya es Stephanie Rojas la que mueve el balón en Unión Española quien tiene el control de este un pequeño error ahí en la recuperación del esférico cuando ya se preparan dos cambios al parecer en las hispanas juega otra vez Stephanie Rojas ahí para tratar de habilitar a Verónica Riquelme prefiere salir Laura Guajardo no se va a arriesgar quieren mantener la cuenta cero y se preparan dos cambios Hierco miren Bridget y Figueroa y Zap Cabías en la Unión Española Coco correcto esperemos veremos quiénes son las jugadoras entonces que saldrán por la número 16 y la número 15 cuando todavía sigue el fútbol aquí en el centro de la cancha para encontrar a quién a Verónica Riquelme Verónica Riquelme se intenta juntar con la número 9 pero queda todo anulado Hierco completamente porque se van a revisar las dos sustituciones en la escuadra de Elian Rosales vamos a ver quién irá a salir en la escuadra de la furia roja femenina correcto recordemos que en Unión Española hay una jugadora pintadita se van la número 3 la jugadora de Xenia Quirós de la Unión y la número 6 se va Roxana Palma para él le pasa a Bridget Figueroa y a Zabka Díaz en ¿cuánto ya? en 12 de la segunda etapa Coco entonces sale Yesenia Quirós y Roxana Palma y en su reemplazo entra Zabka Díaz y Bridget Figueroa entonces y aquí sigue el fútbol rápidamente juega la Unión Española a través de Catalina Alarcón Catalina Alarcón la número 15 la recién ingresada Bridget Figueroa quien juega directamente con su portera para encontrar por el otro costado por el otro costado a quien a Dafne Garrido Dafne Garrido y la marca siempre ahí de Sonja Kifi quien logra sacar el balón será tiro libre bien digo lateral para el A del Boston para Boston College y René Agüero que está feliz con este resultado porque su equipo está haciendo lo que él quiere jugar de manera construida cuando saludamos nuevamente al profe Felipe Lepe Alicet Reyes y Antonia Sanhuesa quien viene la transmisión del Facebook Leite pasando hincha correcto ya sale jugando rápidamente el Boston y será cuidado aquí que devolvió todo el juego el Boston para salir y armarse de nuevo con Patricia Baeza desde atrás un poquito pasado el balón será lateral otra vez cuidado y bien digo se canceló toda la jugada y una jugadora del Boston College en el suelo parecer es grave fueron todas las compañeras a ver qué es lo que había sucedido Yerco si cuando está al parecer Camila Peña en la escuadra de Boston College la fueron a a revisar a ver en qué estado se encuentra para ver si tiene que venir alguna sustitución que ojalá no lo sea en sí Coco al parecer están pidiendo sacar a la jugadora está bastante complicada la situación todo detenido en cuánto ya 14 minutos llegando ya a los 15 del segundo tiempo con este triunfo parcial del Boston College por dos goles a cero frente a una unión española que le ha costado salir le ha costado armarse bien marcadas ahí la jugadora las estrellas de este equipo que son Verónica Riquelme ahí la tienen bastante bloqueada también Tobar y Cerda que son quienes podrían abrir el marcador Estefani Rojas así haciendo también lo suyo por su parte moviendo el balón con bastante agilidad y habilitando de manera maravillosa a la jugadora a las delanteras de la Unión Española sin conseguir el gol si no hay gol no se gana así que por ahí estamos si bien el juego puede ser muy bonito armónico el gol es el que manda así que por eso lleva la ventaja el Boston College dos goles a cero arriba cuando hay momentos de tratación y también yo creo que se van a venir dos sustituciones en el Boston College porque ya están activando dos jugadores del Boston recordemos que tenemos con la 16 a Guantanza Mora con la 9 Scarlett Díaz con la 15 Solancho Figueroa 17 Javira Carrasco y con la 8 Mabel Yanquileo correcto veremos quienes son entonces las jugadoras finalmente saldrá al parecer la jugadora del Boston detenido por un minuto y medio casi dos minutos ya el partido cuando los equipos aprovechan de recibir instrucciones de su de su equipo técnico así que estamos a la espera al parecer si viene un cambio ya preparadas las jugadoras que se venían ya estaban ahí haciendo todo el trabajo de Calistenia así que vamos a ver quienes serán las jugadoras que saldrán del terreno de juego cuando todavía está detenido aquí en 16 minutos así es por eso vamos rápidamente con Barbería Andrópolis Santa Patrona de la Fervona se encuentran en Martirreno Peña Olien si usted quiere afeitarse cortarse el cabello sea para alguna gala algún matrimonio algún bautizo Barbería Andrópolis es la solución saludar también a Empanadas Il Salato la revolución del salón la mejor es empanadas de queso jabón queso chaguerma lasaña chorrillana manjar no es el mejor manjar es del salato y también saludar a Toti Sports la vestimenta oficial del fútbol femenino y su slogan ropa hecha para niñas futboleras se encuentran en Instagram como Toti y en Bajo Sports en Facebook también como Toti y en Bajo Sports y también en la vestimenta oficial de Pasión de Incha también recordarles a la gente que no olvide suscribirse al canal de Youtube de Pasión de Incha para superar los mil suscriptores y podamos también transmitir el fútbol femenino en todas sus categorías por nuestra plataforma de Youtube Coco Correcto y aquí todavía seguimos esperando a que la jugadora pueda salir del terreno de juego cuando ya está lista la sustitución al parecer se viene Javiera Carrasco por el Boston College cuando también le damos agradecimiento a toda la gente que está viviendo esta transmisión del fútbol femenino a través de nuestro Facebook Live Pasión de Incha recordar que a las 12.30 tenemos el partido también correspondiente a la categoría sub-17 de Unión Española versus Boston College y ya tenemos aquí bueno el triunfo parcial de las locales por dos goles con goles de la número 7 la goleadora del equipo Sonja Kifi a los 49 minutos del primer tiempo disculpa a los 5 minutos del segundo tiempo 49 del global y el primer gol quien abrió la cuenta fue Andrea Riquelme a los 28 del primer tiempo Goyerco No, sí, completamente un Boston College que está apostando mucho el ataque construido a la gran reconversión ofensiva de esos volantes lo que juega Patricia Béza lo que juega también Andrea Riquelme lo que hace también Yesenia Carrasco es completamente envidiable y eso lo ha sufrido mucho el cuadro de Elian Rosales que es la unión femenina cuando se viene la número 17 en Boston viene Javiera Carrasco Correcto va a entrar y ya entró entonces Javiera Carrasco salió por su compañera la lesionada la jugadora del Boston College quien tuvo que salir del terreno de juego ya para formarse ahí en el centro y continuamos con el lateral que era favorable a la Unión Española en el centro de la cancha sale jugando Verónica Riquelme no, bien digo la número 3 es Sabka Díaz la recién ingresada quien sacó ese lateral para la Unión Española y en el centro se encuentra la concentración del juego cuando cae al suelo Janeth Tobar la jugadora hispana será tiro libre para la Unión Yerco para una Unión Española que le viene bien este tiro libre para por qué no buscar algún descuento aquí en el Santiago Bueras de Maipú Correcto y viene Stephanie Rojas a sacar ese balón al centro para que llegue ahí conecte con Verónica Riquelme se equivocó ahí un poquito prefirió retroceder hacia atrás con Stephanie Rojas Janeth Tobar quien lleva el balón ahí se conecta con Stephanie Rojas para que remate ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué sorpresa! ¡El golazo! ¡Le dejó ahí el balón puestecito! para que ella si la número 10 es Stephanie Rojas abriera el marcador para la Unión Española con ese remate maravilloso desde fuera de cancha nada que hacer Laura Guajardo es el descuento en cuento en 20 del segundo tiempo 2 para Boston College 1 para Unión Española le pegó la velocidad un cuento espacial Stephanie Laura Guajardo pero es el 1-2 favorable para el cuadro de Elian Rosales cuando se lo vemos acá Mariana Hernández Yesina Labrín y el entrenador de Hinder Rancagua Omar Elías y Natalia Yáñez que dice que fue golazo de la Furia Roja femenina golazo creo que uno de los mejores goles que he visto en el campeonato tanto de primera división como de primera ve muy bonito felicidades a Stephanie Rojas quien abre el marcador para Unión Española y continúa aquí el fútbol a través de su arquera su portera es Daniela García quien intenta sacar ese pase largo hacia el centro pero más atenta estaba la defensa del Boston College quien pierde el balón y lo recupera ahí Catalina Larcón con Verónica Riquelme cuidado que se viene cuidado que se viene ahí la artillera la que no perdona Verónica Riquelme la número 11 se le cruzó la homóloga la 11 del Boston Patricia Baeza será lanzamiento lateral para Unión Española sí, lo que aporta también Patricia es más bien un córner cuando carga ya la escuera de Unión por medio de Rojas fue córner y le quedó ahí para Stephanie Rojas quien de nuevo intentó rematar porque ella sí que sabe y tiene ahí con la marca de dos personas se vuelve a juntar con la Larcón Larcón al centro la pelota para encontrarse ahí con alguna con alguna Verónica con alguna con la recién ingresada Brigitte no lo consigue será juego para Laura Guajardo la portera la arquera del Boston quien sale jugando hacia el centro largo ese pase para conectar con alguna compañera un pequeño error ahí en la recepción y tiene todo el control otra vez el Boston College ahí a través de su de su capitana Yesenia Carrasco quien intentó habilitar a Sonja Kiffy que no se ha visto nada nada en estos 20 minutos del segundo tiempo totalmente anulada la jugadora del Boston College cuando la Unión ahí con esa inyección de vitamina de energía sale jugando a través de Sabka Díaz la número 16 ahí para encontrar a Verónica Riquelme cuida si sabe al frente del balón remató directito ahí a las manos a las palmas de Laura Guajardo ya está avisando la Unión Española que quiere el empate era el 2 a 2 de la Unión Española pero que bien juega Verónica la Luli Riquelme el ex palestino ahora volviendo al Club de Subamores la Unión Española era el 2 a 2 para el cuadro de Eliana Rosales pero muy bien estuvo la portera Laura Guajardo de Boston College Coco correcto y ahí cuidado con ese tipo de jugadas ahí de tratar de salir jugando y otra vez a Verónica Verónica Riquelme y la marca de una de dos son dos jugadoras del Boston College y la marca de una de dos más atenta está avisando la Unión Española Yerco sí invitamos también a la gente a usar el gato FUTFEMPDH y también gato la crack del partido para que usted vaya eligiendo a quienes de las figuras si Verónica Riquelme si Laura Guajardo si son de aquí en Boston College ahí escríbanos con el gato FUTFEMPDH con esta transmisión del Face of Life Coco ahí juega otra vez la autora del gol del único gol de la Unión Española es Stephanie Rojas quien intentó hacer y crear el fútbol desde el centro de la cancha con Brigitte Figueroa la recién ingresada ahí en el segundo tiempo para conectar con Daphne Garrido por el costado derecho y abrir la banda con la número 10 la experta ahí en los balones Stephanie Rojas es lateral para el Boston College y un Boston College que ahora intenta entrar de nuevo en el partido en base a la reconversión ofensiva al ataque construido pero se cierra bien en el fondo el cuadro de Elian Rosales que es la Unión Española en base a la reconversión defensiva y el contraataque de Coco correcto y viene nuevamente la Unión Española a través de Nelly Davis en la número 7 hoy le pincharon ahí falta caída al suelo la número 7 de Unión Española y es tarjeta amarilla para la defensa del Boston College será tiro libre para las hispanas Yerco una falta temeraria de la defensora de las águilas de Maipú va a haber lanzamiento libre favorable para el cuadro de Elian Rosales que es la Unión Española femenina y que busca la segunda Diana Coco Estadela correcto y la pintadita de amarillo en la número 13 Nadia Toro quien bajó ahí a Nelly Davis la número 7 que iba ya llegando al área para rematar el balón y frente del esférico ahora está la experta es la número 4 no bien digo si es la número 4 es Catalina Alarcón así es al parecer quien va a sacar ese lanzamiento libre era si Catalina Alarcón entonces al centro para encontrar a quien a quien al único que se encontró fue a la defensa del Boston para que le entregara el balón en sus manos a Laura Guajardo la arquera la guardameta de las locales de Maipú que salen jugando rápidamente cuando vemos que le bajó también la intensidad al fútbol las del Boston College con esta con esta potencia que agarró la Unión Española ahí con Davis que intenta conectar con Verónica Riquelme Riquelme ahí intentó el remate desde fuera del área un problema de equilibrio cayó y aquí va a recuperar la número 4 es Catalina Alarcón Catalina Alarcón y la marca de Sonja Kiffy Sonja Kiffy que no lo consiguió intentó habilitar por el otro costado la número 8 Andrea Cerda pierde el balón en área propia y es Alarcón quien intenta llevar el balón al centro de la cancha cuidado ahí que con ese pequeño error remató Verónica Riquelme un poquito pasado será saque de fondo para Boston College Verónica Riquelme nuevamente creo que una de las figuras juntos rojas en la Unión Española pero se encuentra más bien desordenada la defensa del Boston College femenino en 26 del segundo tiempo y eso es para una cuota de preocupación en el cuadro de René Agüero quien ya está ideando una sustitución al parecer sí ya debe haber están calentando algunas jugadoras del Boston College cuando va a sacar rápidamente aquí el equipo local en área propia para llevar ese balón largo al centro de la cancha y encontrar a Sonja Kiffi la número 7 cuidado que esta es peligrosa se pasa una se pasa una se pasa otra va a toda velocidad Sonja Kiffi para enfrentar a la portera pero más atenta la número 5 era Yesenia Carrasco bien digo era Yesenia Arenas quien se queda con el balón la número 5 de Unión Española la aguantó la mantuvo lo sacó intentó conectar arriba con Verónica Riquelme se forma otra vez Unión Española se la lleva Cerda la número 8 conecta ahí por el costado con la recién ingresada es Brigitte Figueroa quien abre el balón para el otro costado con Dafne Garrido cuando el control y dominio total del balón en estos 27 minutos del segundo tiempo se encuentra en el área color rojo de la cancha la Unión Española tiene el control absoluto del balón y viene y sale jugando aquí la número 9 Janeth Tobar Janeth Tobar para encontrar a quien a ella la goleadora es Verónica Riquelme cuidado con Verónica Riquelme que no alcanzó a llegar salió Laura Guajardo se queda con el balón sacará rápidamente la guardameta del Boston bien atenta la portera Laura Guajardo pero cuidado que viene nuevamente la Unión Española por medio de Catalina Alarcón y aquí la capitana del Boston quien reviente ese balón para conectar aquí con Soncha Kiffi la número 7 más atenta la defensa de la Unión Española Brigitte Figueroa era quien anulaba toda la jugada se queda con el balón observa levanta la mirada quiere conectar por este costado con Verónica Riquelme quien recibe el balón en el centro de la cancha en medio de la cancha en medio de la cancha hasta ahí tiene que llegar la jugadora para tratar de igualar este partido recordemos que estamos con dos goles arriba el Boston College uno la Unión Española cuando aquí se viene Estefanny Rojas quien abrió el marcador para las hispanas para conectar aquí con Verónica Verónica Riquelme que no la acompañaba nadie una marca de dos jugadoras del Boston será lanzamiento lateral para la Unión Española y Unión Española que se enciende en base a la teleconstruida reconversión ofensiva destacar mucho el juego de la Cata Larcón de Sofía Rojas y también de la Luli y Riquelme cuando ya está activando otra jugadora más en la escuadra de la Unión Española femenina Coco correcto porque quieren el empate y están viendo que la energía está al parecer después del entretiempo una conversación bastante seria en el camarín de las hispanas aquí para intentar ponerle más potencia porque dejaron totalmente anulado el juego del Boston College al menos por estos 20 minutos que llevamos del segundo tiempo diferente al primer tiempo donde el control dominio completo del balón lo tenía las locales la jugadora del Boston College ahora lo tiene la Unión Española está pintado de rojo ese balón en área ofensiva esperando tratar de igualar el marcador cuando ya juega aquí Sabka Díaz la número 16 de las hispanas para conectar hacia atrás con ella es Garrido es Garrido y en el centro la otra la defensa Yesenia Arena la número 5 Catalina Larcón la espera por el costado derecho y ahí muy atenta Andrea Cerda Andrea Cerda para conectar el balón con Stephanie Rojas y por el otro costado conectarlo con Daphne Garrido para que abra ese juego y lo sente pero más atenta la defensa del Boston College será lateral para las hispanas y lateral para la Unión en 29 y al segundo tiempo una Unión mostrando otra cara más ofensiva en base la gran presión alta de Stephanie Rojas también de Andrea Cerda que aportan el equilibrio y también la entrega en el conjunto de Elian Rosales Coco correcto y rápidamente sale jugando la Unión Española porque le queda poco tiempo para que consiga empatar y quién sabe quizá levantar el triunfo de este partido tratar de darlo vuelta juega en el centro ahí siempre y a la número 8 es Andrea Tobar Andrea Tobar quien intenta conectar con Zabka Díaz quien recibe ese balón en el centro de las canchas y conecta con Cerda en la número 9 es Janet bien digo Janet Tobar cuidado ahí con Verónica Riquelme quien estaba sola un pequeño error ahí en la defensa del Boston College cuatro jugadoras del Boston ahí tratando de detener a Verónica Riquelme pero ella se mete sin problema por los costados vuelve a jugar el balón aquí cuando ya trata de sacarlo el Boston College y lo recibe aquí Brigitte Figueroa la jugadora de la Unión para conectar con Zabka Díaz Zabka Díaz hacia atrás con ella es Yesenia Arenas Yesenia Arenas y la número 9 siempre atenta Tobar Janet Tobar Janet Tobar y la marca ahí de la capitana Yesenia Carrasco la capitana del Boston la bajan a la jugadora de la Unión será pero libre para las hispanas Yerco si para Unión Española que juega bien en base a la presión alta en campo contrario la gran actuación también de Catalina con Sofía Rojas lo que ha incrementado su rendimiento en esta segunda etapa y también Verónica Riquelme que no ha estado más encendida porque quiere ganar este encuentro pero primero tiene que empatarlo la Unión Española Femenina y está ahí frente al esférico la experta la que abrió la cuenta el descuento para la Unión es Stephanie Rojas la número 10 y en la que sabe en la que sabe ahí directo al arco va a intentarlo Stephanie Rojas remató al arco bien atenta Laura Guajardo la guardameta del Boston College para salir jugando con ese balón directo para que nuevamente lo reciba la Unión Española con Yesenia Arenas Yesenia Arenas y otra vez es Stephanie Rojas Stephanie Rojas es la que abre los juegos la que abre las jugadas así que se junta hacia atrás con la número 12 Dafne Garrido y la marca siempre de Javiera Carrasco la recién ingresada será lateral para la Unión Española lateral ofensivo para la Unión y un Boston College que se ordena en base a la reconversión defensiva para anular a las delanteras de la Unión Española que son extremadamente rápidas cuando viene la número 15 en Boston College viene Solancho Figueroa Coco Correcto Solancho Figueroa ya se prepara ahí para que se detenga el juego cuando está todo en control de la Unión Española para tratar de encontrar ahí a la número 8 Andrea Cerda más atenta la defensa del Boston será lateral cuando se aprovecha de realizar el cambio al parecer no se hará todavía el cambio será entonces lateral para la Unión lo juega rápidamente ahí a través de la número 16 Zabka Díaz quien intenta rematar ese balón sale la arquera largo no alcanzó Nélida Davis jugará rápidamente el Boston College y se lleva el balón aquí una de las amarillas es ella es Sonja Kifi es Sonja Kifi la pared que no alcanzó bastante molesta perdió el balón no volvió a recuperarlo se quedó en control de la Unión Española ahí esos errores son uy pueden cobrarse muy caros si pierdo el balón lo recupero no lo puedo permitir que se lo lleve el equipo contrincante no lo puedo permitir y ahora jugará el lateral el Boston College hay un Boston College de Maipú que juega bien en base a la reconversión defensiva cuando se va a hacer la sustitución en 33 el segundo tiempo va a ingresar Solange Figueroa la número 15 y se va a ir de gran partido en la escuela del Boston cuando aún no podemos en sí de los ceder quien salió finalmente es la ahora sí presione presione en la nueva se quedó en el 2014 finalmente la Carla Pávez en base de Maipú Carla Pávez y aquí va a intentar con ese pequeño error de la defensa de la Unión Española será tiro de esquina para las del Boston Yerco es un Boston College de Maipú que se enciende nuevamente quedando 11 minutos para el final va a haber lanzamiento de esquina favorable para el elenco René Aguero se prepara para ejecutar Sonja Kifi correcto será Sonja Kifi ahí que juegan rapidito para conectar Sonja Kifi otra vez ahí en el área se pasa una se pasa otra quiere rematar se está tratando de acomodar perdió el balón no lo recuperó errores garrafales ahí en la pérdida de ese balón recordemos que las individualidades también son bastante complicadas aquí si estás viendo una compañera otra vez Sonja Kifi otra vez Sonja Kifi con el mano a mano y ahí la siempre atenta defensa la número uno de Yanetomar baja a la jugadora y es tarjeta amarilla entonces para la jugadora del Boston College será tiro libre para la unión si sin duda para cartelina amarilla para la jugadora de Boston College en 15 de la segunda etapa va a haber tiro libre favorarle para las rojas de la unión correcto y será Catalina Larcón la encargada de efectuar de decretar este este balón detenido en 35 minutos ya del segundo tiempo cuando aquí lo recibe el Boston College a través de su capitana es la número 5 Yesenia Carrasco quien se queda con el balón otra vez lateral será para las locales del Boston College quien saquen ese balón esperando ahí a que remate rebote en una jugadora de la unión otra vez lateral Yerco si lateral favorable para Boston cuando decimos que la cartelina amarilla de los 34 fue para Solancha Figueroa la número 15 y la escuela René Agüero que sigue buscando el ataque construido junto a la reconversión ofensiva y también el andamiaje de Sonja Kifi correcto era Solancha Figueroa y entonces la recién ingresada que se lleva esa cartulina amarilla por haber bajado a Janet Tobar la número 9 de la unión española cuando aquí ya juega rápidamente en el lateral el Boston College para encontrar a Sonja Kifi quien intentó centrar ese balón un poquito pasado será saque de fondo para la unión española Yerco así es el lugar a cada una de las Yanez creo que ella cree que la Bajardo será la figura porque gracias a ella la unión no le ha podido empatar al Boston Coco Sí efectivamente bastante garra la portera la guardameta de de la unión del Boston College Laura Guajardo muy atenta ahí sale se atreve esa es la confianza que tiene que tener una portera para salir a quebrar las jugadas cuando la defensa no lo puede hacer tiene que ser la portera la que salga a enfrentar esos balones ahora todo el control y dominio del esférico lo tiene el Boston College cuando ya intenta atacar aquí por el costado derecho y el número 17 Javiera Carrasco la recién ingresada en este tiempo quien lleva el balón intenta conectar pero ahí se lo quita sin problema una jugadora de la unión española y sale la unión en el centro lo pierde no va a recuperar y otra vez es el Boston quien intenta atacar para abultar un poco el resultado del marcador y respirar porque la unión que avisa es que que avisa está avisando quiere empatar desesperación un poco en el equipo del Boston College será lateral para las locales si se ha mostrado un poco más desesperada las chicas de unión española producto de que están con la ansiedad de ir en busca del 2 a 2 hay que recordar que lo tuvo Verónica Riquelme también Sofía Rojas pero Laura Guajardo ha estado fenomenal mostrando una destreza mejor que Street de Hollywood en esta calurosa tarde de Maipú correcto y otra vez es en la unión española quien intenta salir jugando ahí para encontrar a Verónica Riquelme quien no ha podido no ha podido meter esos goles que tanto le gusta marcar por la unión española y Estefany Rojas otra vez tiene y trata de habilitar ahí largo el pase para Verónica Riquelme cuidado con el contraataque Sonja Kifi Sonja Kifi Sonja Kifi en el cara a cara con Tobar Sonja Kifi la bajaron limpiecita la jugadora al suelo reclamaba una falta nada dice la jueza sale limpiecita Brigitte Figueroa jugando para la unión española Yerco si saludando acá a Soledad Alarcón vamos unión española que se puede cuando viene con todo a toda máquina Verónica Riquelme ahí la habilitaba Estefany Rojas para conectar con Verónica Riquelme y está ahí en el centro con Davis Nerida Davis más atenta a la defensa de las locales y es lateral que saca aquí rápidamente Catalina Alarcón para encontrarse con Andrea Cerda Andrea Cerda y Alarcón nuevamente hacia atrás juega el balón intenta centrarlo para que le llegue a los pies al muslo más bien digo de la defensa del Boston College cuando aquí intentaban habilitar a Sonja a Sonja Kefi que la vemos bastante agotada al parecer no quiere ya seguir yendo a buscar los balones si los pierde no los recupera y eso es bastante lamentable porque si pierdes el balón debes buscarlo e ir por él y recuperarlo claramente 39 y al segundo tiempo sigue ganando Boston College por uso 1 saludando a Nicolás Falenzuela saludar al técnico de Boston College de Maipur René Agüero y saludar a Pedra Roja Fútbol Club exactamente saludos entonces a todos también nuestros auspiciadores aquí cuando ya habilitaban a Sonja Kefi Sonja Kefi ahí en el mano a mano con Cerda e intenta centrar el balón para encontrar a su compañera más atenta a la defensa de Unión Española cuando saca al arcón la número 4 trata de salir jugando limpiecito ahí para encontrarse con Cerda Andrea Cerda ahí en el centro de la cancha con Zabka Díaz Zabka Díaz y Brigitte Figueroa para abrir el juego por el otro costado y quién es la que espera es Daphne Garrido ahí con Stephanie Rojas conecta ese balón en el centro de la cancha pierde el control la Unión Española lo tiene otra vez el dominio Boston College cuando intentan otra vez habilitar a través de la número 15 otra recién ingresada Solange Figueroa la pintadita de amarillo a Sonja Kefi aquí que se viene que está habilitada Sonja Kefi y el mano a mano con la potencia intentó hacer un golazo pasó por el travesaño será saque de fondo para la Unión pudo haber lanzado el centro de la muerte pero prefería el remate Sonja Kefi en 40 al segundo tiempo sigue ganando las aires de Maipú por 2 a 1 pero obviamente también un poco ansioso porque quiere encerrar este partido correcto correcto aquí cuando vemos unas pequeñas instrucciones de la jueza Eugenia Mondaca cuando ya tenemos 41 minutos del segundo tiempo y ya los ánimos se ponen calentitos calentitos porque la barra empieza empieza a darle instrucciones a darle grito a darle garra a la Unión Española para que consiga empatar este partido y ahí viene siempre ella muy rápida Verónica Riquelme para conectarse con Tobar para conectarse con Tobar y no lo consigue eran 3 contra 5 3 contra 5 y 0 apoyo de las demás compañeras de la Unión Española así lo recuperó sin problema el Boston College quien viene aquí saliendo el juego atacando a través de su goleadora uy pero cuidado que está rápida la recuperó Andrea Cerda la jugadora de la Unión la recuperó se juntó por el otro costado con Verónica Riquelme no alcanzó a llegar fue su homóloga la 11 Patricia Baeza del Boston College quien le saque ese balón fuera del área y será saque de fondo finalmente para el Boston para el Boston College en el pússer ahora Belén Bustos y también tremendo partido dicen el community manager de pasión de hincha nada que enviarle a los duelos de la primera división femenina grandes jugadoras que necesitan todo el apoyo de los padres de los hincha de los dirigentes y también de la comunicación cuando se viene la número 17 en la Unión Española viene Francisca Cristini en la Unión Española Coco Correcto en la número 17 Francisca Cristini quien entrará por reemplazo de Daphne Garrido la número 2 quien se va con aplausos Yerko Si es una Daphne Garrido que portó mucho por la banda derecha en la escuadra de La Roja de Cerro Navia en 42 ya del segundo tiempo Y rápidamente entonces se reanuda el juego aquí para que juegue Zabka Díaz y se junte con Bridget Figueroa Bridget Figueroa y en la recién ingresada de Francisca Cristini quien conecta ahí con Nélida Davis sale fuera del balón ahí una barrida de la número 3 de Boston College Caterina Urrea será lateral para las hispanas Una escuadra de Elian Rosales que da pelea que no da por perdido este partido ya que todavía quedan minutos para que pueda empatarlo y por qué no ganarlo también la Unión Española femenina Correcto ya van 43 minutos del segundo tiempo aquí cuando ya se peleaba el balón en el área y remató ahí lo intentó la número 9 Janet Tobar fuera del área y cuando ya creo que pueden ser dos o tres minutos lo que pueda adicionar la jueza son bastante está todo detenido al parecer hay un una pequeña un pequeño conflicto en el estadio sale jugando Boston College ahí para que reciba siempre atenta a Stephanie Rojas Stephanie Rojas ahí tratando de habilitar a Verónica Riquelme que no la acompañaba nadie por este costado está Cristini la recién ingresada Francisca Cristini para recibir ese balón se lo entrega por equivocación a una jugadora del Boston College y se vuelve a armar las locales las jugadoras del Boston aquí a través de su de su capitán aquí para habilitar cuidado que esté rápida cuidado que esté rápida y no alcanzó Sonja Kiffy no lo consiguió más rápida y más atenta ahí Catalina al arcón como Spidey González la jugadora ahí para quebrarle toda la jugada y será saque de esquina tiro de esquina para Boston College sí una jugadora veloz como él Sonja Kiffy se lo va a contarse ahí cuánto van 2 a 1 ganando Boston College y sí vamos a transmitir la serie sub 17 Coco saca la Sonja Kiffy ahí para encontrar a cualquiera no había nadie recupera la Unión Española cuando aprovecha que está todo el equipo abajo trataban de habilitar a Verónica Riquelme en posición de adelanto la número 11 de las hispanas será tiro libre para el Boston Boston College que respira que obviamente hace bien el trabajo de la reconversión defensiva cuando saludamos a Andrés Mercado entrenador de Deportes Temuco femenino sub 17 y saludar a Ericka Toledo grande un un español la femenina dice acá y cuando René Agüero sigue dando instrucciones no paren no paren sigan atacando a todo nivel para cerrar estos tres para por lo menos ir por otro gol más Coco correcto cuidado ahí que remató la Yesenia Carrasco quien intentaba extender el marcador aquí para el Boston cuando ya estamos cumpliendo el tiempo reglamentario llegando ya al primer minuto al primer minuto de adición dijo tres dijo tres la árbitra Eugenia Mondaka quedan dos le quedan dos minutos entonces a Unión Española este partido será el triunfo definitivo del Boston College las locales por dos goles a uno cuando recupera aquí el Boston y viene el ataque viene el ataque para conectar aquí que pase que pase para Sun Jacky Fisor y el remate Solita en el arco frente a frente con Daniela García sin miedo ahí la portera le bloqueó el pelotazo y casi es el tres para el Boston oye pero que etapa donde Daniela García mostrando una destreza mejor que actriz de Hollywood y le mandó el corner corner para la para Boston College de Maipú que quería el tres a uno exactamente que buena habilitación ahí la que se le hizo a la goleadora son ya Kifi ahí solita en el área le ha costado le ha costado si le ha costado no se le ha puesto fácil la Unión Española en este segundo tiempo ya lo bloquea toda la jugada en área propia para salir jugando y volver a organizar el contraataque las jugadoras hispanas no lo consiguen bajan a una sigue el juego recupera el balón el Boston College aquí cuando los ya se están calentando los ánimos dos jugadoras en el suelo una del Boston una de la Unión cuando remate y revienta Francisca Cristini ese balón fuera del terreno del juego será lateral ofensivo para la de el Boston Boston College de Maipú que está jugando de manera tranquila pero va a entrar el paramédico para ver en qué estado se encuentra la jugadora de las ailes de Maipú Andrea Riquelme en los 28 Sonia Kifi en los 6 del segundo tiempo el descuento que fue de la gran Sofía Rojas en sí y Coco correcto ya tenemos tiempo estamos casi cumpliendo el tiempo reglamentario los 3 minutos de adición que dio Eugenia Mondaka cuando están atendiendo a una jugadora del Boston College en la cancha finalmente saldrá es la número 13 Caterin Urrea que han hecho un partido maravilloso ahí la defensa del Boston quebrando y bloqueando todas esas entradas todos esos intentos de igualar el marcador de Unión Española cuando ya tenemos tiempo reglamentario cumplido más los adicionales veremos si el partido continúa será la última jugada saca a la Unión Española al lateral revienta Stephanie Rojas suavecito para que juegue y le dan la prioridad al Boston College quien tiene y trata de armarse ya en la última quizás jugada del partido con toda la calma del mundo tratando de formar ese contraataque cuando reviente ese balón la jugadora de Unión Española y será tiro lateral para las hispanas saca rápidamente entonces y se encuentra aquí con Nelly Davis Nelly Davis intenta conectar pero se le va el balón será lateral para el Boston cuando ya en cualquier momento queda todo dicho todo hecho y deshecho la jueza solo esperará que salga el partido que el balón toque el terreno de juego para darle el fin ya con tiempo reglamentario cumplido y todo el balón se encuentra en mitad de cancha sin tratar de formar algún tipo de ataque para ningún equipo todo el balón completamente ahí en el centro de la cancha ni la Unión ni Boston intentan atacar ahí intentó habilitar el largo el balón lateral otra vez para la Unión Española que ya debería haber terminado el partido ya que no queda mucho la jugadora ya están bastante detenidas ahí bajándole la potencia también Boston College solamente esperando a que la jueza le dé el término al balón cuando aquí Unión Española recupera a través de Stephanie Rojas Stephanie Rojas para atrás con Cristini Cristini ahí que intenta encontrar a quién es la número 8 es Andrea Cerda Andrea Cerda ahí con Nélida Davis es Davis es Davis ahí en el cruce con la número 8 con Cerda Cerda otra vez Cerda y Tobar Cerda y Tobar es Tobar es Tobar es Tobar es Tobar quien perdió el balón ahí no pudo recuperarlo otra vez en Boston College quien tiene el control pero un pequeño error en la defensa y juega lamentablemente todo anulado ahí en la habilitación de Verónica Riquelme en posición de adelanto la número 11 de la Unión Española será tiro libre para el Boston si se ha demorado mucho en terminar el partido pero bueno gana Boston College que produce a uno saludar a Brian Foster uy casi tremenda Daniela García grande atajante Sonja Kiffi saludar a Tierra de la Vena Yalorito Vijares y a toda la gente que se suma al Facebook late de pasión de hincha Coco correcto y finalmente la jueza dio dos minutos más porque estuvo detenida la jugadora una jugadora en el suelo y el fútbol estuvo detenido durante el tiempo adicional así que son dos minutos dos minutos los que ya quedan quizás queda uno solamente la última jugada y tiene el control y dominio completo del balón Boston College quien intenta la última ahí habilitando Sonja Kiffi el face to face el face to face de Sonja Kiffi uy pasó Rosadito Daniela García salió a asustarla no pudo conectar por el otro costado con su compañera con la jugadora 17 Javiera Carrasco quien casi casi solamente le faltó la puntita y juega rápidamente nada más de ese Eugenia Mondaca es el triunfo del Boston College por dos goles a uno frente a la Unión Española más que nada un gran partido de la escuadra del Boston College de Maipú en base al gran juego y también el juego construido la reconversión ofensiva y el gran el gran trabajo de Laura Guajardo en el pórtico siendo que ha sido muy destacada en el Face of Life de Pasión de Hinchas cuando vamos a saludar nuevamente a nuestros auspiciadores vamos con Barbería Andrópolis Santa Patrona de los Barbones se encuentran en Martirreno Peña Loleana si usted quiere afeitarse cortarse el cabello ya sea para alguna gala algún matrimonio algún bautizo de su hijo sobrino o nieto Barbería Andrópolis es la solución también saludar a Empanadas y el Salato la revolución del sabor las mejores empanadas de queso chaguarma lasaña chorrillana son del Salato junto al mejor manjar de la comuna de San Miguel y también saludar a Toti Sports la vestimenta oficial del fútbol femenino ropa hecha para niñas futboleras se encuentra en Instagram como Toti y en Facebook como Toti y en Bajo Sports Toti Sports que también es la vestimenta oficial de Pasión de Hincha de PDH acá transmitiendo desde el Santiago Buenas de Maipú triunfo por 2 a 1 de Boston College ante la Unión Española Femenina en primera división por la fecha 4 de la primera vez Coco Stadela exactamente un hermoso partido el que vivimos hoy en este estadio de Maipú el Santiago Buenas ambos equipos debo destacar el comportamiento de ambos equipos al momento de jugar si hay algo que no toleramos en el fútbol es la violencia si hay algo que no toleramos en un partido de fútbol es la violencia y en este partido se vio totalmente exento de cualquier tipo de violencia fue un partido limpio las jugadoras se conocen hay un respeto también no solo por su compañera de equipo sino que también por el rival y eso es muy importante porque como lo dice la palabra es un juego y el juego es para disfrutarlo es para pasarlo bien es ayuda sí el deporte siempre es bueno por supuesto así que felicidades a este equipo a este juego este hermoso partido aquí que vivimos correspondiente a la cuarta fecha del campeonato femenino de primera vez con Boston College y Unión Española muy limpio todo felicidades a todas las jugadoras sí con goles de Andrea Riquelme de Sonja Kifi para el elenco René Agüero y Estefanny Rojas para la furia roja femenina Cristian Illanes también destacar la actitud del entrenador René Agüero que sabiendo que estaba un gol de diferencia dijo sigamos jugando sigamos jugando y eso ayuda al espectáculo felicitar también el planteamiento de una española en el segundo tiempo que logró descontar con Estefanny Rojas con un tremendo golazo pero lamentablemente quedó ahí pero siguió intentando y lo que perjudicó Unión fue la desesperación y es lo que debe trabajar para la siguiente jornada entonces 2 a 1 Boston College a Unión Española disculpen que me enredo por el ambiente y además tremendo partido y nuevamente destacar la actitud de René Agüero que motivó a las jugadoras a ir por más por mucho más y lo consiguió Boston College de Maipú por 2 a 1 y Andrea Riquelme y Sonja Kifi lo que aporta lo que aporta el dinamismo también de Javiera Carrasco y también lo que ayuda por la banda izquierda tanto en defensiva como en ofensiva la pativa esa Cristian exactamente también lo que hizo Laura Guajardo que salvó 2 o 3 pelotas de gol que permitió que no empatase Unión Española y que apareciese Sonja Kifi en ataque lo que debe evitar Boston es depender de su velocidad porque son 11 jugadoras pero como tú decías Andrea Riquelme que abrió la cuenta del marcador e incluso fue un espectáculo y destacar el trabajo de las árbitras que no cayeron en la trampa de cuando las jugadoras magnificaron y eso ayudó para que tuviésemos un tremendo espectáculo acá en el Santiago Bueras un espectáculo de gran nivel ahí felicitando el profe René Aguero todas sus dirigidas y también para lo que ya va a ser el partido de la serie sub-17 en unos 15 minutos más acá en el Estadio Santiago Bueras de Maipú nosotros amigos nos vamos despidiendo de esta transmisión a un corte para ya luego volver con el partido de la serie sub-17 entre Boston College Femenino versus la Unión Española categoría sub-17 Cristian no se lo pueden perder